De mañana Saludos mis amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es De Mañana, desde ahora y hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes un equipo de profesionales llevándole comentarios, llevándoles noticias, análisis, haciendo que usted se levante y comience el día bien informado pero sobre todo que usted pueda, o que le ayudemos digamos a leer entre líneas las noticias porque no todo es lo que parece, dicen por ahí. Buenos días Fulvio, Fulvio Oreña que está con nosotros, buenos días. Muy buenos días amado, buenos días a todos nuestros amigos que siempre están con nosotros gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves y también gracias a Telenor que estamos en todo el mundo nos ven un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Desde mañana un abrazo. Bien, cómo no, gracias Fulvio. Bueno, la pregunta del día es ¿qué candidato considera usted tiene más posibilidades de ganar la alcaldía San Francisco de Macorís en el 2020? ¿Olmedo o Emanuel Trinidad? Vamos a ver qué opina la gente, cuál tiene más posibilidades. Vamos a ver lo que dice la gente. Bueno, y vamos a ver cómo anda el clima, Fulvio. ¿Qué tú nos tienes? Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, amado, las condiciones del tiempo siguen estables. Hay una onda tropical sobre el mal Caribe que no está incidiendo en nuestro territorio. Hay poca humedad en todo nuestro territorio nacional, en toda nuestra geografía, lo que va a provocar que haya pocas posibilidades de lluvias. Tendríamos sol hoy, condiciones adecuadas para actividades al aire libre, también para practicar diferentes deportes en el mar. Y la temperatura ahora mismo está en San Francisco de Macorís, 21 grados. Va a subir ya casi a 31 grados acerca del mediodía. Ya en la noche se torna fresca. Las condiciones del tiempo estable, pocas posibilidades de lluvia. Estas son las condiciones del tiempo que tendremos por el día de hoy, amado. Bien, cómo no. Se dio tu pronóstico ayer. Mucho sol. Sí, igual hoy. Igual hoy. Bueno, buenos días a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Julio. Buenos días, Inno del Sur. Y buenos días a Sócrates. Sócrates Mercedes ya se integra. Buenos días. Buenos días, enterándome aquí de que Julio se ha vuelto un ave de mal augurio. Están picando sol y cosas. Su ave, va a estar bueno el clima. Ah, bueno. Sí, 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 no bueno. Un agurio entonces, un agurio. No, no, bueno, bueno. Lo que pasa es que está más o menos equilibradito. Sí. Nueve, caen unos buenos chubacos, luego hace sol. Sí, y a pocos días de comer coquitos, Sócrates. ¿A pocos días? De comer coquitos. Me llama la atención la pregunta del día. Sí, solo son Medo Cava y Trinidad que tendrían posibilidades de ganar la alcaldía en San Francisco. Bueno, porque ahí parece ser que lo que se pensó en el sentido de que ambos candidatos de alguna manera tendrían el apoyo del mismo, de la misma organización. Es a lo interno. Aparentemente. Ahí está la unificación que hay junto con Podemos, la fuerza del pueblo, el PRM para la alcaldía. ¿Hay alguna dificultad dentro del PRM para apoyar a Trinidad? Bueno, todo viene dado por las direcciones de los partidos, ¿verdad? Y cómo Trinidad se desempeñó en las primarias. Pero Trinidad dijo que los números le daban más que a cualquiera. Bueno, pero los puntos no le dieron en las primarias. Es lo que dice la dirección, ¿verdad? Y la base. Entonces, hay algunas conjeturas ahí. Habría que medir a Olmedo entonces. Pero a Olmedo tampoco le dan. Sí, habría que medir a Olmedo. Eso es lo que tengo entendido. Bueno, ya el partido tendría las mediciones en sus manos o tendría que medirlo a ambos, si son ellos. Si hay más, a todos. Mira, yo pienso que en esas negociaciones, y tal como nosotros ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, eso ya sea una situación que tiene que ver más que con los números que puedan aportar cada uno de ellos, es una situación estratégica de cara a las elecciones presidenciales. No es lo mismo que el PRM o que el PLD tenga la sindicatura de San Francisco de Macorís de cara a las elecciones de mayo, ya con 700, 800 empleados, con un control de esa masa de gente, que que lo tenga uno de los dos. Entonces, eso va a crear de alguna manera un conflicto, lo está creando a los lagos y anchos de toda la geografía, va a crear ese conflicto porque quien domine la sindicatura va a tener una ventaja material, instrumental, sobre al que le apoyen el senador, al que le apoyen porque tú sabes que un senador no pinta nada desde el punto de vista de consecución de votos. Entonces... Ni de empleomanía tampoco. Exactamente. Y cuando hablo de votos me refiero a votos por empleo. Entonces, yo pienso que el asunto está ahí. Si te doy esto, ¿cómo esto me va a afectar a mí de cara a las presidenciales? Porque como quiera que sea, al no haber decisión todavía de la Junta Central Electoral con relación a la candidatura de Lionel Fernández, se supone que lo de Lionel con el muchacho del PRM es, lo de muchacho lo digo por cariño, es a un asunto de que los dos tienen que fajarse a ver cómo consiguen el mejor posicionamiento y consiguen los mejores números para que uno tenga que apoyar a otro. Pero desde el punto de vista del ajedrez político que se puede jugar, si PRM apoya a la fuerza del pueblo y viceversa y ganan la sindicatura, ese apoyo se va a reflejar en el candidato a la presidencia, aunque sí, ahí hay un problema. No, porque recuerda que... No, no, ya van separados. Exacto, no me copias. Exacto, es muy diferente. Acabo de entender. Claro, vamos separados. Y un aspecto que tú planteas con el tema del tiempo, o eso que deberían de ir haciendo para ganar esos votos a lo interno de esta posible conformación, o sea, es muy poco ya lo que se puede hacer. Oye lo que hay en asunto de fecha. La proclama para el nivel municipal se hará el 8 de noviembre del 19. Los pactos de alianzas y coaliciones ante la Junta Central Electoral vencen el 18 de noviembre del 19 en asuntos municipales. Y la propuesta de la candidatura vence para presentarla a la Junta el 3 de diciembre. Bueno, vamos a ver qué pasará. El tema que nos corresponde ahora es el de Sócrates Mercedes. No sé si tiene algo... Miren, sí, sí, no hay problema. Nosotros estamos tan acostumbrados a recibir informaciones sobre el mal uso y administración de los fondos públicos que yo le escuché en estos días a Fulvio, ayer o antes de ayer, dando noticias. Antes de ayer, porque tú no estabas ayer. Sí. No, pero hubo un momento en que yo no estaba viendo el programa. Ah, gracias por tu audiencia. Entonces, tenemos la información que de cierta manera la recibí con cierta indignación de que los legisladores de la República Dominicana han recibido 4 mil millones de pesos en los últimos tres años para asistencias sociales. ¿Cuántos? 4 mil millones de pesos para asistencias sociales. Ellos son planes sociales. Eso contraviene o contradice las labores legales y constitucionales que le están asignados al Congreso de la República. Las funciones del Congreso de la República son representar al pueblo, legislar, que quiere decir crear leyes, y fiscalizar las sesiones del gobierno. A través de ahí se pagan muchos favores, Socrates. Ninguna de esas funciones son desempeñadas eficientemente por el Congreso de la República. O sea, nosotros sabemos que el Congreso es incapaz de fiscalizar al gobierno. No me refiero a este, sino a cualquiera. Aquí nunca ha habido un Congreso que se haya puesto a fiscalizar las actuaciones del Presidente de la República. Lo de las leyes, el que tiene abogado y tiene ocasiones de entrar en las leyes, sabe que nosotros tenemos un maremano con relación a las leyes. Nosotros tenemos 64 leyes que tratan sobre una misma cosa y andan por ahí dispersas. Nosotros acabamos de pasar por el trauma de votar una ley de partido político que hubo que enmendarle un paquete de artículos porque son inconstitucionales. Y todavía siguen enmendando. Y mira cómo nos tienen metido en este chaco por una mala redacción. Es como si el Congreso de la República no tuviera asesores jurídicos, no supieran escribir y no supieran qué hacer con eso. O lo hacen de manera interesada para entonces crear... Para crear líneas. Sí, porque... Tú eres falpiana, de verdad, sí. Pero, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Yo no veo, y ninguno de los candidatos que ha terciado en las elecciones en los últimos años me ha planteado una solución a este problema. Nosotros no podemos seguir teniendo un Congreso que les haga tan caro al país para hacer nada. 4 mil millones de pesos en tres años es una suma astronómica que en otro país pudiera estar haciendo que la gente se esté manifestando en la calle porque es que su dinero, el que está yendo a parar a los bolsillos de gente que fue leita para otra cosa y sale a hacer supuestamente obra de bienestar social que lo que se traduce es en consecución de votos para eternizarse en los cargos. Por eso ustedes ven que cuando un congresista llega a un cargo tiene la posibilidad más que otros que aspiran a nuevo a permanecer en el cargo por los favores políticos que puede hacer. Mira qué pasa, dentro del Congreso si tú eres del área del gobierno recibe más que yo que sea de la oposición. Inclusive congresistas como de Pradel decidieron no recibir nada y aquellos que tienen una voz de oposición por ejemplo como Farideh prácticamente no le dan nada, no le entregan nada de eso. Ah, pero es que se retrasan, no es que está previsto en común y se reparten. No, 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 que no, que no. Eso debe ser algún error que hay en alguna parte. No, no, es que no. Entonces favorecen a aquellos y cuando logran también emitir el voto favorable a algo que quieren también le dan ciertos favores. Miren, hay alguna cosa, son difíciles, son utópicas, estoy medio carolinesco hoy. Carolina, yo pienso, y eso he tenido claro, aceptando la disensión, que nosotros no tenemos por qué tener un Congreso bicameral. Eso es una inutilidad que manda madre y no hay ninguna razón para que eso exista. Nosotros debemos tener un solo Congreso y con una representación... ¿Fuéramos austero, sí? Claro que sí. Nosotros podemos tener un Congreso, no tienen que llamarse ni Senado ni Diputado, un Congreso. Con una representación por cada provincia, nosotros no tenemos por qué tener tanta gente que se junta ahí a cobrar, a pagarle sueldo, a pagarle viáticos, choferes, oficinas. Eso no tiene ningún sentido. En un país, en procesos de desarrollo como el de nosotros, donde no se estira la rendición de cuentas, yo pienso que hay cosas estructurales de la República Dominicana que ameritan que le pongan atención. Pero sin embargo, les pregunto, ¿cómo ustedes creen que se pueda solucionar eso? Una de las cosas que en este sentido me pregunto y que tampoco veo es hacer una propuesta en ese sentido. Ni de los candidatos, ni de los precandidatos. No, nadie le plantea nada de eso. Ni de los que ya son elegidos. Lo vemos como gallineros cuando se reúnen en las cámaras, en las reuniones ordinarias, ¿cómo es que se le llama así? En las sesiones. En las sesiones. O sea, no vemos propuestas contundentes para que nosotros podamos resolver, no solo ese problema importantísimo, sino otros que hemos venido citando aquí, la seguridad social, el tema financiero y otros aspectos. Como que si tuviéramos a ese grupo de gente que hace muy poco, que no les interesa resolver esos problemas, no solo ir a crear leyes, cuáles son las que necesitamos en este momento. Y tú preguntas, ¿qué hacer para resolver eso? Bueno, esa fue la pregunta. Sí. O sea, ellos no lo van a hacer, es lo primero. Exacto, pero ¿quién lo va a hacer? Porque sería en perjuicio a sus propios intereses. Correcto. Aquí tenemos tres diputados, Amado. Esos tres diputados de acá, de la provincia. Son cinco. De la provincia. Los cinco diputados que nos representan a nosotros, ¿tienen el interés de que eso se resuelva? No. ¿Y nos gustaría que nos llamen a ver? Lo que pasa es que nosotros aprendimos que la política es un buen lugar para hacer acumulación originaria de capital. Sí, es cierto. Muy buena. Sí, es cierto. Muy buen sitio para eso. Quizá el mejor ahora, Amado. Es probable que tú tengas razón en eso. Pero quiero decirte lo siguiente. Déjame terminar la idea un momentito. Entonces, ¿qué pasa? Hemos aprendido que todo lo que sea un estamento estatal da beneficio. Por eso ustedes ven que vivimos aparcelando cosas. Eso es cierto. Ustedes no se dan cuenta que cualquier campo de este país, cualquier comunidad, por pequeña que sea, quiere ser distrito municipal y tiene aspiraciones de ser municipio. No es más molejos cuando mi pariente político, está casado con una prima mía, una prima hermana mía, cuando era diputado intentó que Villarriba fuera una provincia. Sí, y se sometió al proyecto y eso se discutió. O sea, ese es el problema. Por eso tú ves que tenemos obras públicas y hoy soy. Tenemos la DNCD, tenemos la DNCD y tenemos también un departamento antinarcótico dentro de la Policía Nacional. Entonces, por favor, ¿qué es lo que pasa? La duplicidad de función en la mayoría de las empresas del Estado. Porque eso aumenta el Estado, el macro Estado que tenemos en términos de empleado, de empleo manía. No permite votos, no permite populismo, no permite muchísimas cosas. ¿Cuándo va a pasar, Carolina? Quizá para responder un poco dentro de mi óptica, la pregunta tuya, cuando tengamos políticos que se decidan a hacer más enjundiosos, a hacer menos dilapiladores. Eso que dice Sócrates es una barbaridad. ¿Cuatro mil fue que dice? Cuatro mil millones. Eso es una barbaridad. Para gente que no se sabe en qué lo gasta. Nadie da una... Nadie no cuenta de eso. El único que yo sé que da cuenta es a Milka, que todos los años lleva... Si hace su revista. Y la gana muestra. No, verdad o no, pero lleva a uno la información y dice, gasté. Hay otro que lo dan, también Franklin lo da. Pero lo que pasa... Ah, ok, no sabía de Franklin. Lo felicito a ambos por eso. Claro. Tú sabes qué pasa con eso. Mira, a un diputado le dan mil hojas de cinta. ¿Así es? O le dan mil fundas de cemento. O le dan... Es una ridiculeta. Para una habichuela. O 500 fundas de habichuela con dulce para la Semana Santa. Kit, kit. Se llaman kit. ¿Qué se llama? Kit de habichuela con dulce. Ese diputado, en ausencia de lo que debe de hacer el gobierno, su gobierno o el gobierno que está de turno, de atenciones sociales directas, bien establecidas por ley, que no tenga que ser por clientelismo o politiquería, sino focalizada, hace esa función. Incluso, la parte social que le dan, si es muy dadivoso, se le bata parte de lo que él gana también. Porque es que no da, con la miseria que hay en el pueblo, un diputado, por ejemplo, ahora que va a representar la provincia, simplemente se le cayó la yaguita encima. Bajo las condiciones que hay, el de abajo, el de afuera, lo ve como una solución a su solución cuando lo ve. Y ahí le pide la receta, y ahí le pide la hoja de zinc, el pedazo de madera, la cosita, cosas que debe de hacerlo, instituciones. Claro. Dice Amado. Claro. Bueno, lo que, según escuchó a Julio, o sea, él entiende, y posiblemente sea, que esto sea real, esa situación que viven ellos, de que tienen a todo un grupo de gente, de ciudadanos necesitados, pidiéndoles cosas y que posiblemente no le alcance, dice. Que no le alcanza. Lo ideal sería quitar la cámara de diputados y hacer una sola cámara. Y la pregunta también sería hacer acá, de lo que hemos entrevistado acá, ustedes que se desenvuelven en el ambiente, en el día a día, fuera parte de los programas, en la noche, yo me gustaría ver si ustedes, porque yo no, han escuchado alguna propuesta en ese sentido que tú vas a hacer, o en las que yo he planteado acá, que nosotros necesitamos resolver. No, yo pienso que tenemos el inconveniente de que lo que Amado dice es verdad, que el asunto se va a resolver cuando lleguen políticos injundiosos, pero que eso va a corresponder a una generación que nosotros, yo creo que no vamos a ver, ya esta generación está contaminada, nadie va a renunciar a su beneficio. Nosotros fracasamos como generación, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos es un país con muchísimas falencias, fracasamos como generación. Un tollo político, vamos a ver cómo avanzamos con eso. Bueno, buenos días don Tony, como que comenzamos el día muy trágico, alegrenos la mañana con las informaciones deportivas, a ver qué ha pasado, buenos días. Buenos días en las calles, viendo la serie mundial me imaginé, porque yo anoche dije por qué es esto, y todos los negocios llenos en ese sentido. Se definió en el séptimo. Sí señor, y todos en calidad de visitante. Washington es el nuevo campeón de la serie mundial, es el actual campeón ya de las grandes ligas en el día de ayer, al derrotar seis vueltas por dos en este encuentro donde Stephen Strasburg, el lanzador abridor, fue electo el más valioso. Ahí vemos a Juan Soto en uno de los momentos que se gozó en el día de ayer. Y este señor Stephen Strasburg, donde compiló con récord de dos victorias sin derrotas, ganó dos de los partidos, de los cuatro que había que ganar, y todos en calidad de visitante, incluso cuando Houston tenía el momento, él vino y paró las aguas y logró pues esta gran victoria para el equipo de los nacionales de Washington, donde se mantuvo todo el camino, batallando en la lomita. Él compiló récord de dos victorias, cero derrotas y 2.50 de efectividad, y fue electo como el jugador más valioso de la serie mundial. Ayer, pues, una ofensiva de Anthony Rendon. ¿Cómo? ¿Tú no piensas que Rendon se lo merecía más que él? En el juego decisivo, en el que tú hablas, para cambiar la serie, Rendon empujó cinco carreras y cuadranguló. Ayer hizo lo mismo. Yo pienso que durante la serie, toda la serie, Rendon hizo, fue decisivo para el asunto de su equipo. Y ese tipo, ayer lo que tiró fueron cinco innings, dejando el equipo incluso abajo. Y el equipo vino y hizo una remontada. O sea, a veces no me entiende. Pero en el juego anterior, tiró ocho innings y un tercero. Exacto. ¿Qué es diferente la posición? Tú sabes que eso incluso se ha tomado en cuenta. Cualquiera de los dos hubiera sido. Ok. Sí, cualquiera de los dos. Porque incluso el balotaje se pensaba que estaba entre Rendon y Juan Soto. Que los dos hicieron un buen trabajo. Bueno, de hecho, yo voté por Soto. Ah, lo ves, te estoy diciendo. Independientemente de que esté de acuerdo. Yo nunca voy a mencionar a Lanzador dentro de, tú sabes, del ambiente en el que estábamos como candidato. Sí, lo que pasa es que el renglón lanzador a veces no es tomado en cuenta como tan efectivamente. A veces cuando tú das un más valioso, un lanzador, en una temporada dicen, pero ¿por qué se lo da? Está disponible el premio a Sayon. Exactamente. Porque nos enfocamos más en la parte ofensiva. Yo voté por Soto ayer, independientemente de que Rendon y Strasburg también tenían los números. Correcto. Pero entiendo de que mi votación fue netamente parcializada. Me incliné por el dominicano y la democracia me lo permite. O sea que yo me incliné por ahí. Pero qué bien, estamos, este es el primer campeonato en la historia de esta franquicia. Anteriormente se llamaban los Expos de Montreal y pues se mudaron a Washington posteriormente, donde hoy han levantado su primer centro de campeón. Y obviamente que ha sido una serie mundial muy emocionante, donde el visitante ganó todas sus presentaciones. Nadie ganó como anfitrión porque cuando pensamos que Washington iba a rematar en su casa, pues Houston puso la serie a su favor allá a 3-2. Y entonces, luego, Washington en calidad de visitante, hoy es el actual campeón. Señores, en otra información, el comité organizador del baloncesto superior del Club Caonabo entregó una placa de reconocimiento a Héctor Castillo, presidente de la asociación de baloncesto de la provincia de Duarte, en el día de ayer. Ahí estamos viendo parte de los organizadores, el ingeniero Euclides Martínez, Ramón Honrado, Martín Paredes, quienes se entregaron el galardón al actual presidente de AvaProduct. Vamos a escuchar la declaración de Héctor Castillo brevemente de lo que fue esta entrega ayer de este reconocimiento. Un evento que cada día crece más, con un talento excepcional y le agradecemos al Club Caonabo por aportar al desarrollo del baloncesto y ojalá en la platicada como lo está haciendo seguir apoyando a estos jóvenes que están haciendo un gran esfuerzo porque el baloncesto llegue a este sector. Muchísimas gracias. Y hablando de baloncesto, precisamente hay que decir que ya este viernes 1 de noviembre inicia el torneo de baloncesto superior de La Vega, donde ya los equipos se preparan para el salto al centro. Ya fue celebrada la gala opening en la noche de ayer, donde los gerentes de los equipos, tanto del Club 2, así como del Parque Hostos, también el equipo de La Villa y obviamente el conjunto de los rebeldes del Enriquillo presentaron sus plantillas de jugadores. Un acto donde estuvo conducido por la comunicadora Nelfa Núñez y también por nuestro colega de La Vega, Kaki Concepción. En esta ocasión el torneo está dedicado en memoriam a Heriberto Medrano Cosme, quien fuera presidente del Grupo Medrano, una muerte muy sentida por toda la población vegana, por toda la población del Cibao y que siempre a través de sus emisoras, como lo hacía su padre, don Kuki Medrano, pues brindó el apoyo a este baloncesto, a esta justa deportiva, donde la emoción se concita en un solo escenario, que es el Palacio de los Deportes, Fernando Teruel de La Vega. Vamos a desearle lo mejor, augurarle éxitos a este evento deportivo que congrega cientos y miles de fanáticos en esa instalación del techado, Fernando Teruel. Ya los equipos han confirmado algunos de sus managers, como el caso de nuestro dirigente David Díaz, que va a estar dirigiendo el conjunto del 2 al Domingo Sabio. El franco macorrisano Richard Ortega también estará con el Club Parque Hostos, donde estará dirigiendo nueva vez, viene de ser el campeón de la edición pasada y qué bueno que San Francisco ya tiene hoy a dos grandes dirigentes que pueden ser contratados por equipos como estos, también han dirigido en Santiago y pueda hacer que en otros puntos del país estemos viendo a estos dos estrategas dirigir clubes deportivos. Bueno, empezó también el torneo de balonceto de Santiago Rodríguez para este fin de semana, ya todos los pasos están dados y el balonceto se ha dinamizado de una forma tal que en el país completo todo el mundo está en básquet. Qué bueno. Bueno, gracias a Tony García por las informaciones deportivas. Nosotros seguimos con más contenido del programa y Carolina nos tiene un mensaje. Ah, pero Sócrates no ha visto esto. Ya sí es verdad que las ofertas en él y en él. Carolina, vi una ayer en Cotuí, que nada por Cotuí, una L.I.R., hay una ya. Son 43 tiendas a nivel nacional. Una fotografía tuya vi ayer. No, mía, no. Pero lo que no has visto son las grandes ofertas que tiene L.I.R. comercial por motivo del Black Friday. Mira qué bien, ese televisor con el juego. Dos por uno. Dos televisiones por uno, mira, dos televisores por uno. Llévate un televisor Westinghouse de 32 pulgadas y uno de 19, de 19. O sea, te compras uno de 32 y te llevas uno de dos por uno. Dos por uno. Así es. Por los 14.295 pesos. Ya iniciamos el conteo regresivo para Black Friday y solo en L.I.R. comercial. Oferta disponible, escuche bien, en todas las tiendas de L.I.R. comercial, donde todos califican. Te dan el... L.I.R. comercial. Asociación Duarte vuelve el mega ahorro con ADAT. Por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros participas para ganar tres premios de 100 mil pesos. Un gran premio de 200 mil pesos gana ahorrando con la Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consulta las bases del concurso www.adat.com.do. Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2019. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte y ahorros y préstamo adaptados a tus necesidades. Recordarte también renovar tu malvete a tiempo. 2020 de manera fácil, cómoda y segura. Vehículos del 2015 pagan 3 mil pesos y vehículos hasta el 2014 mil 500 pesos. Recuerda renovar tu malvete 2020 en Asociación Duarte. De manera fácil, cómoda y segura. Yo antes de que pasemos a la pausa, quiero que me pongan una foto que acabo de enviar a la tablet nuestra. Por favor, una foto, la última foto, esa última foto. Ábranla por favor. Ese caballero que está ahí, que se llama Francis Rodríguez, a quien voy a aprovechar para dar los buenos días. Y reburujado con los buenos días, las felicitaciones por su año. Felicidades, Francis. Este hombre está, póngamele la musiquita. ¿Qué tal? Póngamele la musiquita. Muchas felicidades. A ver. Esa es la que nos responde a nosotros los muchachos. Esa es la música. Muchas felicidades. Sí, así es. Muchas gracias, equipo. Elegante, elegante, muy bien. Gracias, amado. Debería aprovechar para hacer tu candidatura. La de Senador. No, no. Eso fue allí y aquí tirando. Bueno, felicidades a Francis Rodríguez Sánchez, que está de cumpleaños hoy. Así es. Que sea, verdad, un feliz día y que cumpla muchos años más, hermano. Hoy lo estaremos celebrando en grande. Compartir con todos mis amigos. Más de 325 libras de cosita ahí. Bien, vamos a la pausa. Ahora sí. Volvemos en breve. No se vayan. De mañana. De mañana. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en De Mañana. Un programa de cada día en la mañana. De lunes a viernes estamos acá. Análisis, comentarios, entrevistas. Y esa manera que uno tiene para que ustedes puedan levantarse, aprendiendo o sabiendo, ¿qué es lo que dicen entre líneas las noticias? Porque hay muchas cosas que las noticias no dicen. Decía vos. De lado, quería compartir con ustedes, por si acaso no lo han notado. Ajá. Que... Que te pelate. Tres de los... Sí. Lo dimos cuenta ya. Tres de los temas que han sido debatidos en este programa han sido tres intropos. Y son temas que no salen de las radios nacionales. ¿Cuáles? El asunto de la Junta Central Electoral. De la posibilidad de que el INE vaya a ser un candidato. Ok. El asunto de Radamí Camacho. Y el asunto de... No me recuerdo el otro tema. El tema es que han copado la televisión. Es decir, que no son referentes. La tensión. Y tenemos la ventaja, porque a veces uno se pone escuchado, de que tú escuchas cualquiera de ellos y no te aportan nada diferente de lo que nosotros hemos tratado aquí. Sin ánimo de uno tratar, pero yo pienso que la gente que nos está viendo tiene una buena fuente de información. Así es. Con relación a los problemas. Bueno, y con nosotros está Manolo Gerardino. Manolo Gerardino es un amigo empresario franco macorizano que ha dedicado una gran parte de su vida pública y, bueno, y privada también al servicio de Dios a través de diferentes actividades. Hoy viene a hablarnos acerca del mismo tema y de otros aspectos. Manolo, buenos días. Buenos días a todos los que estamos aquí presentes. Buenos días. También buenos días a todos los televidentes. También de los que siempre están en audiencia, que sabemos que son muchos. Sí, así es. Esperamos que Dios nos bendiga a todos en este día. También felicitar a Francis que está de cumpleaños. Que Dios déjame muchas bendiciones, muchos años para ti siempre. Igual. Y en tu familia también. Gracias. El propósito de estar aquí, nosotros tenemos un proyecto, un proyecto bien ambicioso, pero un proyecto ambicioso en el ámbito espiritual. Sabemos que el mundo está en carencia totalmente, en una precaria bien alta de lo que es conocimiento de Dios. Por eso vemos la desintegración que hay en los valores y principios. Y el propósito de nosotros es tratar de levantar lo que está caído y lo que se está cayendo, no dejarlo caer, que es lo más importante. El programa que comenzamos este sábado, si Dios lo permite, el sábado 2 de noviembre, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, a través de esta teleoperadora de Nuz de Este, a través del canal 8. ¿Cuál canal? Ah, ok. El canal 8. Muy bien. El propósito es darle a conocer a todo aquel que nos sintonice quién es Dios, conocer de Dios. Porque sabemos que la mayoría de personas no conoce de Dios. Nosotros entendemos quién es Dios. Ah, Dios ama a todo el mundo, todos somos hijos de Dios, Dios escucha a todo el mundo y todo eso es falso. Según la Escritura nos dice que es muy falso lo que se habla respecto a lo que procesamos de Dios prácticamente lo que predicamos en la palabra de Dios. Por ejemplo, tú escuchas que dice Dios ama a todo el mundo. Entonces tú te preguntas, ¿es posible que Dios ame a una persona que ande atracando, matando personas, que ande haciéndole daño a los demás? La Biblia dice lo contrario. A través de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 17, el mismo Dios dice, yo solamente amo a los que me aman y los que me buscan son los que me encuentran. Pero ¿quién ama a Dios? Por ejemplo, muchas veces decimos, yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Pero la Biblia es clara y específica. Hay que hacer énfasis en los pasajes bíblicos. Por ejemplo, Juan 14, versículo 15, dice claramente, si me ama, guarda mi mandamiento. Y nosotros nos cuestionamos, ¿guardo yo los mandamientos de Dios? Pues entonces no estoy amando a Dios, sino estoy guardándolo. El mismo Jesús es claro y específico a través del pasaje bíblico donde dice claramente, si quieres ser mi amigo, tienes que hacer lo que yo te mando. Juan 15, 14. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo le mando? Lucas 6, 46. De manera que estamos muy equivocados muchas veces y cuando pedimos, amado, cuando pedimos y los demás, Dios no nos escucha. Sabemos, Manolo, que el contenido de tu programa es un contenido religioso, pero ¿cómo está concebido? ¿Qué tipo de formato tiene entrevistas, intervenciones de otros presentadores, además de ti, o de otros, digamos, expertos en el tema religioso? ¿Cómo va a manejarse el contenido? Solamente en el ámbito religioso, apoyado en la verdad. Puede haber invitado, el propósito es regenerar, ese es el propósito de que cada ser humano tenga una vida nueva, por eso el programa le llama Vida Nueva en Jesús, que es la única vida. Tenemos el conocimiento ya con 30 años estudiando la Escritura y 14 con un ministerio de la Iglesia, andando por el país completo, llevando la Palabra de Dios, claro, gratuitamente, como manda la Escritura, sin tener que comercializar la Palabra de Dios. Y el propósito es que la persona se regenere. ¿Habrá invitado? Claro que sí, porque un programa religioso tiene que ser un programa abierto. Geraldino, ¿usted entiende que se ha comercializado la Palabra de Dios cuando resalta ese aspecto, a propósito de tantas congregaciones, tantos pastores que nacen cada día? Por ejemplo, en San Francisco de Macorísa hay un gran auge de nuevos pastores, nuevas congregaciones, nuevas iglesias. Ese es el único cuestionamiento que yo he tenido con las religiones. Yo desde que comencé en estos caminos, al Señor le dije que yo voy a hablar lo que Él quiere que yo hable, no lo que yo quiera hablar ni lo que el otro quiere escuchar. Y el propósito de Dios es llevar un mundo espiritual limpio. Y yo no creo que es una realidad cuando para tú entrar y escuchar la Palabra de Dios, a ti te cierras la puerta y para poder entrar tú tienes que pagar una boleta. Eso es totalmente irregular delante de Dios. Dios no va de acuerdo con eso. La Biblia es clara y específica en Mateo 17. Lo que has recibido gratis, pues gratis tienes que darlo. Entonces nosotros violamos la ley. Ahora bien, como tú me preguntas, las religiones, en sentido general, todas, en mayoría, están comercializando la Palabra de Dios. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas divisiones? Por los intereses que hay económicos. Si no fuera por eso no hubiera divisiones en las iglesias. Ningún pastor se va a conformar, ningún pastor se va a conformar con decir, el diezmo, como manda la Escritura, en el libro del número 18, 1 hasta el 26, que el único que le puede poner la mano a los sacrificios de la iglesia es un sacerdote, después más nadie. Entonces no se van a allanar cuando hay muchos pastores que viven como príncipes, no trabajan, la iglesia tiene que mantener la familia, y ahí están los problemas de la división de las religiones. Bueno, ya finalmente la pregunta es, ¿este sábado el que comienza? Si Dios los permite, este sábado. Sábado, canal 8, a las 7 de la mañana. Si Dios los permite, estaremos aquí y le soltamos a toda la persona que escuche, porque va a ser un programa basado en la adoración al Señor, a la oración que mucha gente le hace falta. Yo he visto cómo las personas se sanan a través de la oración, pero como tema fundamental, la palabra de Dios. Porque si no conocemos a Dios, no podemos tener fe, como dice Hebreo 11, 6, ¿verdad? Y para tener fe, hay que conocerle. Siete a ocho de la mañana, este sábado, primero de noviembre. No, dos de noviembre, porque mañana es viernes, día primero. Dos de noviembre, ¿cómo se llama el programa? Vida Nueva en Jesús. Vida Nueva en Jesús. Ese es el propósito. Ya lo saben. Apoyar y... Están todos invitados a la apertura del programa. Y que tengas éxito en esta nueva etapa de tu vida, Manuel. A través de la televisión. Gracias a Manolo Geraldino y gracias a ustedes por seguir con nosotros. Bueno, vamos a escuchar a Vladimir. Ya tenemos a Vladimir listo para las noticias. Y la música. Adiós, Manolo. Todavía, todavía, amado. ¿Todavía? Falta, falta. Falta la música. Bueno, la pregunta del día, para que Francis lo escuche también. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Qué candidato considera usted tiene más posibilidad de ganar la alcaldía en San Francisco de Macorís? Buen sondeo. No, pero al final, oye, lo que dice. Olmedo, Cava o Trinidad. Ah, ya. Es en lo que tiene que ver con esa... Es el candidato del PRM. Exacto, la alianza. La alianza con fuerza del pueblo y demás fuerzas. Pero mira, recuerda el tema que tuve un día pasado, que me lamentaba que a pesar de que se hayan reunido con el tema de la seguridad social, la atención primaria quedará pendiente todavía, no hay cuatro. Tenemos una llamada, tenemos una llamadita, tenemos una llamadita. Hay una llamada. No, se escucha la música, Carolina, es la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. Así es, Vladimir. Buenos días. Energía positiva, Fulvio Ureña. ¿Qué tal? Bien, hermano, desesperado por escucharte y estamos en cumpleaños aquí en el set. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. ¡Hale un teléfono de él! Cumpleaños para Francis, que los cumplan feliz. ¡Felicidades para Francis! Gracias, hermano. Hermano, que Dios te bendiga. Amén, igual. Dios las gracias, aquí presente. Francis, tú sabes lo que te deseo, el corazón. ¿Cómo? ¿Sabes lo que deseo para ti hoy? Dime. Mucha salud, hermano. Excelente. Igual. Es lo primordial. Lo demás se añade. Correcto. Se complementa. Se complementa. Sí, sí, sí. Felicidades para ti. Que tenga un día bonito, que lo disfrute junto a los tuyos. ¿Eh? Sí. Y en lo adelante, hermano, nos encontraremos todos. Nos encontraremos, Dios mediante, sí. Hoy es grande, hoy es grande. Sí, sí. Hoy compartiremos, doctor. Mi hermano querido, buenos días. Doctor. Dímelo. Le queda bonito el sombrerito, me gusta. Está bien, está bien, doctor. Eh, innovando. Sí, me costará llevarte a mi ropero para que vea y elijas. Eso. De collection. Eso fue Fran Tejada que me metió en eso. Sócrates. Dime, Vladimir Crespo. ¿Qué pasó? Vladimir Crespo. ¿Qué es lo que? Me hiciste falta ayer, Sócrates. Gracias, hermano. Mira, no pensé nunca, pero llega un momento, ¿verdad? Sí, hasta a lo malo se acostumbra aún. Así mismo. Hola, Carolina. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí estamos, vamos inmediatamente a las noticias, vamos inmediatamente a las noticias. Mire, señores, vamos a Colombia. Indígenas de Colombia convocan una movilización contra la violencia. La principal organización indígena de Colombia denunció el desangre de sus pueblos a causa de la violencia financiada por el narcotráfico. Y convocó una movilización nacional en rechazo a la masacre de una líder y cuatro guardias nativos. Se han tirado los indígenas. Ya no aguantan más. Escuchemos. Propósito de gobierno. Miren, el gobierno de Bolivia y la OEA acuerdan auditoría de las elecciones, en tanto que el opositor Mesa las rechaza. Vamos a ver esta información. Adelante. Bueno, señores, ahí está. Miren en el ámbito nacional. Continúan las renuncias. En esta ocasión, Pring Pujars formaliza la renuncia del PLD y crean el bloque de senadores La Fuerza del Pueblo. A las más de 87 renuncias de miembros del Comité Central del PLD se suma el senador Pring Pujars. Formaliza ante el Senado de la República con la conformación del bloque La Fuerza del Pueblo, en la que fungirá como vice vocero. Tanto que el senador Pulvar Verde, Manuel Guichardo, será el vocero de este bloque. Adelante. Señores, miren, diputados leonelistas y perremeístas dicen que la alianza que están fraguando, hay, oigan esto, eh, busca que el país tenga un gobierno plural en el que se respete la democracia y la diversidad de criterios políticos. Todos afirman que con esta lograrán sacar al PLD del poder, el PRM y el, la LFP, eh, confirman negociación. Veamos. Miren, señores, hombre mata a su expareja de tres tiros y se suicida. Esto fue en Barahona. Un hombre mató a su expareja y se suicidó en un hecho ocurrido en el sector de Alto Velo, la provincia de Barahona. Se trata de Glenny Sueros, de 41 años de edad, que murió a causa de tres disparos que le propinó Ramón Cuevas, de 50 años. Glenny Piñeiro era licenciada de contabilidad y tenía un pequeño salón. Su esposo era mecánico soldador. Glenny era hermana de Darío Piñeiro, actual tesorero del Ayuntamiento Municipal de Barahona. Hasta el momento se desconocen las causas que motivó a este hombre a cometer ese hecho. Caramba. En el ámbito local, miren esto, señores. Esto sí nos preocupa, nos intranquiliza y al mismo tiempo, wow, denuncian mal estado de deterioro. Si se le puede llamar escuela a estos. Esto es en los FOMUS de Tenare. Miren este local, ahí mi madre llegó hasta el tope, ahí la revolución educativa. Miren esto, ese centro educativo, ahí funciona en una escuelita de tabla que se está cayendo. Miren la cocina de la escuela, miren las paredes, miren las persianas, miren las butacas, miren el baño o la letrina, señores, de por Dios, los POMOS 2 de Tenares. Miren la escuela, yo creo que ya esto está al extremo, señores. Ya esto le puso la tapa al pomo. Miren, eso es una escuela. Eso es una escuela en los POMOS de Tenares. De por Dios, autoridades educativas, por favor, no permitan que ocurra una desgracia. Gracias a Dios que los sismos no son tan constantes aquí, ni los ciclones. Fenómenos de la naturaleza, ¿verdad?, que nos atacan porque yo creo que hasta con una brisa esto se va. Miren esas tablas como están dañadas totalmente. Así que, de por Dios, las autoridades competentes necesitamos que observen, que pongan su mirada ante ese centro educativo, si se le puede llamar de esa manera, en los POMOS de Tenares. Vigilante del hospital que resultó herido la pasada semana o el pasado fin de semana, habla por primera vez ante las cámaras, del rostro principalmente, y aclara cómo sucedió el hecho. Escuchemos las declaraciones de Leonardo María Tecada, herido en la afuera del Hospital San Vicente de Paul. Adelante. Quería entrar al hospital, como a las 10 de la noche. ¿Por la puerta principal? No, por emergencia. ¿Entonces? Yo le dije a él que no podía entrar. Él. Ah, que tú crees que tú eres dueño del hospital. Entonces le voy a decir yo. Lo dicho que siempre le dicen a uno. Cogió por ahí y se fue. Una doctora me manda a comprar un refresco. Yo voy al colmado. El muchacho del colmado, él ya está adentro. Pero que yo no esté pensando que él... Cuando tú no lo dejaste entrar por emergencia, ¿qué te dijo él que amenazó? Ah, que tú y yo nos vamos en la calle. Entonces, como yo vi el reflejo, yo le agarré la mano. Y ahí mismo yo le di una trompada y que él cayó por otro lado. Entonces, de ahí yo salí corriendo. ¿Te diste cuenta que está venido en ese momento, no? Sí, porque yo cuando yo le puse la mano, yo sentí el puyón. Señores, está vivo de casualidad ese vigilante por impedirle a esa persona que llegó de una muerda temeraria que entrara al hospital. Increíble. Miren, moradores de la Yagüiza se lanzaron a las calles, piquetean, obstruyen la vía porque ya no aguantan más. Demandas incumplidas. Veamos. Ya estamos cansados de visitar las autoridades, de entregarles documentación a la gobernación, a la presidencia y nada que nos pone en asunto. Este bocinazo que hemos denominado bocinazo por los asfaltados de los caminos vecinales. También exigimos en el día de hoy agua potable, más de 20 años sin agua potable. Y el circuito luz 24 horas. Esas reivindicaciones las estamos pidiendo, pero miramos como que las autoridades se están burlando. Se burlan de nosotros porque definitivamente nos damos cuenta que ninguna de las exigencias... Miren, vamos a ver esto, donde un hombre robó en una tienda y le rompió los cristales en una tienda de paca, en la parte céntrica aquí en San Francisco, ¿eh? Así esto fue en Darío Paca, ubicada en la calle Mella, esquina El Carmen, y también robó en Boce, en la calle Restauración, casi esquina Mella. Así que ahí vemos las imágenes de la piedra, del peñón, así se le dice en Huiza, es un peñón, porque es grandote. Llegó y la rompió, lo rompió el cristal, pero de por Dios. ¡Escuchemos! Por el momento, hermano, no puedo decirte que se llevaron nada, porque hasta ahora veamos todo bien, está todo bien. Pero este es un negocio grande, que sale por allá, como tú puedes ver, entonces tú mirando alguna falta ahí, que ya tendría que coordinarlo con los tenis, o sea, con la más mercancía, para ver si me falta o no. Pero en lo que yo veo en el video, vuelvo y le digo, pues, él no penetró. No, porque él lo hizo de allá, con esa piedra que ustedes pueden ver, la tanda por ahí, y hasta ahora, solamente por el momento, exactamente. Creo que no, creo que no, gracias a Dios. Pero tú sabes que desgraciadamente existe la palabra envidia. Y quiero que los más empresarios tomen esto en cuenta. Tú sabes que esa palabra existe mucho y hay que tener cuenta con esto. Ahí están las declaraciones de Darío Brito, propietario de Darío Paca, vemos las imágenes, pero de por Dios, miren esto cómo rompió. Él fue dichoso que ahí no se hirió al momento de que dio los golpes para rompieran la puerta de Cristo. Miren esto, observen, miren esto. Miren, doctor, miren Francis, miren, sabio Sócrates. ¿Eh? Observa eso, Fulvio Carolina, ¿y qué pasó ahí? Este hombre fue apresado, luego, supuestamente, ¿verdad? Si fue él que hizo el hecho, y al momento en que iba conducido, que era entrevistado por la prensa, agredió la prensa verbalmente, incluso escupió uno de nuestros camarógrafos. ¡Ay, mi madre, señores! ¡Increíble! ¡Ahí está! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Land. 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Land. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. ¡Feliz resto del día! Compañeros, el alma, es todo por el momento. Francis, feliz cumpleaños. Vuelvo con ustedes. Gracias a Vladimir Paula por las noticias que nos acaba de rendir. Señores, tengo una invitación. Telenor fue seleccionado padrino de las fiestas patronales San Martín de Porres. Por lo que te invitamos, acompáñanos el jueves 31, hoy, precisamente de octubre, a la misa que se ofrecerá por dicha conmemoración. A las 7 de la noche, lugar, iglesia San Martín de Porres. Les esperamos a todos. Ya saben. Yo creo que hay un asunto de un telemaratón aquí hoy con relación a algo que tiene que ver con eso. Yo vi las informaciones que han estado saliendo. No sé si producción nos puede decir que hay un telemaratón. Sí, hay un telemaratón para Martincito. Ajá, algo así. Son para dos personas. Es para dos personas. Es para dos personas. Ok. Telenor siempre al lado de las grandes causas. Pues es lo que le digo. Hoy, Telenor es padrino de la parroquia, las fiestas patronales de San Martín de Porres. Este jueves 31 se oficiará la misa en esta patronale correspondiente a jueves 31 a las 7 de la noche en la iglesia San Martín. Y les esperamos a todos. Ya son las 8 y no han cocinado el coche. Buenos días, Yerlian. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, que se acaba de integrar al panel. Buenos días, Francis, Mado, Carolina, Julio, todo el equipo de la mañana. Yo voy a decir dos cosas, Yerlian. Les toca el tema a Francis y cumpleaños. Sí, cumpleaños. Así que cordura. Mi felicitación especial. Muchas gracias, muchas gracias. Mi amigo y hermano Francis. Tenemos una llamadita ahí. Tenemos una llamada. Es la primera del día, ¿verdad que sí? Sí, sí. Gracias por su primera llamada de la mañana. Adelante. Buenos días. Sí, muchas gracias a ustedes. Buen día. Felicidades. Bendito para mí, oh, Francis. Gracias, madre. De parte de su padre y mía, que Dios te dé mucha vida y salud, mucha suerte, y quiero que sepas que te amamos con todo el corazón. Igualmente, mamá. Nuestro primer varón, después de tres hembras, nació Francis. Tato recuerdo que salió por toda la calle, salió del centro médico. Nació varón. Nació varón. Como la salsa. Y que varón. Y que varón. Sí, sí. Gracias, madre. Después de que Soraya tenía ocho años, la más pequeña de las hembras. Así es que felicidades. Ya nos encontramos más tarde, mamá. Si Dios quiere, sí. Gracias por su llamada. Lourdes. Quiero aprovechar un momentito. Adelante, adelante. Quiero aprovechar la ocasión. Porque le prometí a algunos vecinos de aquí del Tejar, hablarles, a denunciarles, mejor dicho, la condición en que se encuentra el puente peatonal de aquí, de la avenida Antonio Guzmán, frente o al lado del colegio La Sagrada. Muy bien. Pero dicen que tienen miedo porque pueden adquirir a esta bacteria de tanta porquería que hay ahí. Ay, Dios mío. Pues ahí está la denuncia. Ya sé que ya están, el ayuntamiento está al tanto. Gracias, madre. Buenos días. Miren. No se resuelve de una vez. Hace unos días comentaba y advertía como parte de lo que es el entramado o el endamiaje de la seguridad social. Y decía también que la eficiencia de esta seguridad estaba basamentada en el cumplimiento de normas y de procesos de prevención, en fin. Y la atención primaria queda relegada a otros tiempos porque no hay dinero, dice la seguridad social. Bueno, seguiremos entonces promoviendo la de asistir a los distintos especialistas sin previo análisis que haga de descongestionar el propio sistema. Pero, ¿qué se está haciendo con este dinero? ¿Cuántos que reciben los legisladores, Fulver? 4 mil millones. 4 mil millones. 4 mil millones. Esto se requiere de unos 600 millones al mes. Y de lo que estamos hablando es que si el Estado no se emplea a tiempo completo a ser el gran vigilante y el gran transformador de la cosa pública, seguiremos padeciendo de los mismos problemas. Es un ideal. Me dirán, ¿tú eres sueco? ¿De dónde tú eres? Pero tú sabes lo que está pasando aquí. Gastos entre 250 millones de pesos solamente en publicidad para que el pueblo asuma un candidato. Y eso es de lo poco. Porque OFAN ha dado una serie de datos que debe ponernos a todos a pensar de qué debemos hacer en las próximas elecciones y a quiénes debemos de elegir. Déjame interrumpirte. Acaba de fallecer el empresario Mario Lama, presidente del grupo, dueño de las tiendas de Electrodoméstico Lama. Ah, que pasa sus restos. Bueno. Bueno, toda una historia de trabajo y negocios. Sí, así es. Es un ícono del empresario, del empresariado nacional. Así es. Pasa sus restos. En otro orden, y como decía Sócrates hace un momento, hemos tenido temas que lo hemos planteado aquí y que son hoy, ¿cómo es que tú le llamas? Trading? Trading topic. A todo eso, en la base informativa de nuestro programa, tratando siempre de información precisa y veraz, y a la vez nuestros análisis. En el día de antes de ayer, se despachó el actual presidente interino, es que se le llama, porque no es presidente todavía. Sí, no es interino. Fue ratificado como interino. Sí, sí. Temisto Clés Montaz, quien se despachó estableciendo que ellos tenían todo un proyecto, un plan de hacer o evitar que Leónel Fernández pudiera inscribirse o que sea admitida su inscripción como candidato a la presidencia. Y para ello, el partido y la presidencia de ese partido está proyectando toda una estrategia directa desde el ámbito político de ese partido, que era el partido de Leónel Fernández, para evitar que Leónel Fernández se postule o sea postulado por otros partidos. Yo he dicho que ya se pusieron en contexto y que la discusión realmente no es ni siquiera jurídica, más bien es política, y lo sabíamos. Pero qué bueno que lo demostrara con palabras el propio presidente actual, Temisto Clés Montaz, de que ese plan está en marcha y están los abogados para evitar que eso suceda, de que se inscriba Leónel Fernández como candidato a la presidencia por la coalición de partido y en este caso por fuerza del pueblo. Ya dijo el senador de Santiago, Julio César Valentín. ¿Qué dijo? Que una persona no puede cambiar el panorama político simplemente porque no tenga la opción de ir porque la constitución se lo prohibió. Entonces, ahora... Que la vida política va a continuar. Atención, va a iniciar ahora posiblemente una campaña de descrédito en contra del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Administrativo y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Pero quién lo hace tú? No, 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 yo estoy diciendo que posiblemente va a iniciar una campaña de descrédito ahora. Los tribunales son la base última de lo que se pretende hacer desde la estrategia política. ¿Ustedes recuerdan cuando yo hablaba de que debíamos de evitar que los políticos trataran de llenar las bandejas de casos que tienen los tribunales, que son las vías que corresponderían, como dice Sócrates, cuando ya el problema tiene alguien que decidir, serán los tribunales. Pero no creo que sea de la parte del que está afectado de una campaña sucia desde el 2012 hasta la fecha. Y ese caso es Leónel Fernández, quien ha tenido que soportar dentro de su propio partido los vejámenes y los atropellos más grandes. Y siempre se le ha tildado a él que es el irreverente y el que no tiene paciencia o algo así. Sí, pero yo creo que sí el país, dejando al lado a Leónel, a Danilo y a todos los... El país es quien está padeciendo de estos problemas. Y mientras tanto se le está abandonando a su suerte respecto a temas fundamentales del ejercicio cotidiano de la nación. Como tener una previsión clara del manejo del dinero para la sostenibilidad de la deuda, para la sostenibilidad de los distintos programas. Por eso les decía ayer que me preocupaba el impacto que pudiera tener un 9-11 que luego no tenga respaldo para sostenerse en la República Dominicana porque el gasto excesivo en vías sin sentido, solamente en campaña. Porque ¿quién ha dicho que han tenido el partido de la liberación dominicana la inversión que se ha planteado, que han hecho desde septiembre a la fecha? Solamente presentaron los 300 millones de pesos que se suponía habían entregado en campaña al candidato Gonzalo y que éste había gastado casi la totalidad. Pero señores, ahora la OSFAM, una institución, da y devela que solamente en gastos de bebidas y comida fueron 12 millones de pesos en ese mes. Un incremento de 700 mil que tenían anteriormente a 12 millones y de publicidad ya sabemos que eran 200 millones. Entonces, están poniendo en vilo al país en una incertidumbre y están promoviendo incluso de quienes son los que sostienen esta agitación, están promoviendo de que se desestabilizaría de Lionel poder postularse. Craso, error de los opositores y le están dando la razón, incluso lo están victimizando y ellos no se dan cuenta que con eso están arrastrando al país al desasosiego y la desesperanza. El gobierno no puede darse el lujo de seguir en un trayecto donde todos nos damos cuenta que se deterioran ciertas cosas del país. No se le ha dado respuesta a la inseguridad, no se le ha dado respuesta a las escuelas. Vimos hoy que a mí me sorprende cada día que tantas escuelas aparezcan en gráficos aquí, en videos. Producto del abandono, de que los funcionarios están en otra cosa, que no es para los fines que se les nombró. Entonces, yo creo que el país merece un poco de desosiego, el país merece que se le hable la verdad y que no sigan agitando y haciéndole la culpa al otro. ¿Cómo tú crees que podemos cambiar eso? ¿Cómo tú crees que podemos cambiar eso? Haciendo que reaccione el Estado y se ocupe de sus funciones y que la política tome su curso en la política. Porque precisamente un conflicto de un partido se está llevando al país al mismo conflicto. El mundo vino con Carolina en la cabeza hoy. Sí, con utopías y cosas. Entonces, cuando eso sucede, nos damos cuenta qué pobres somos como ciudadanos, qué pobres somos en conducta. Y nosotros esperamos que el devenir del pueblo dominicano y los debates, y los debates, que sean jurídicos, que sean jurídicos, pero ya se pusieron en contexto y se le vio el refajo. El debate... No deja de ser jurídico. Es... Que lo lleve el PLD no deja de ser jurídico. Es... 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 Un plan macabro, desconcertante, de un grupo en contra de otro grupo. Qué pena que no tengan ningún argumento para justificarlo. Pero tú querías que no fuera, o sea, que el PLD no se defendiera ante esa posición. No, porque si él se va, lo dejó libre. Ustedes hagan su mundo y déjalo a él a vivir. No, porque ellos participaron. Déjalo a él a vivir. Señores, quiero compartir con ustedes. Pero ven acá, este muchacho llega aquí y quiere venir a romper tú. Ya. No, no, pero ya yo me dio tu relación. Bueno, la música indica que ya se te... No, pero yo he entendido que concluir. Ah, tú no concluís. Claro, porque tú fuiste que te... Escúzame, yo pensaba que sí. Entonces, pensábamos que sí, pero concluye. Entonces... Me excuso formalmente. Entonces, de esa forma, estamos descalificando y desmeritando lo que aquí se dice. Si usted no comparte conmigo, diga sus pareceres al momento que yo termine. Y así se lo digo a cualquiera. Yo no voy a debatir, no voy a... Simplemente estoy dando una reflexión de que el país, mientras tanto nos ocupamos de todas estas marañas que están haciendo, Nos estamos olvidando de la economía del dólar 54, próximo a una navidad, donde tenemos los supermercados llenos de productos, pero caros, y donde la canasta familiar sigue su camino ascendente. Y nosotros, en calidad de vida, que debiera de ser tener seguridad ciudadana, tener oportunidad y acceso a la medicina, tener seguridad y acceso a una aula correcta, y vemos lo que se presentó aquí, da pena. Nos estamos dejando llevar por un derrotero que no nos garantiza un futuro más promisorio que el que estamos viviendo ahora. Por eso es que la utopía a veces son necesarias, pero se nos cae cuando vemos esta realidad. Bueno, gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Le había pedido, antes de que el equipo se fuera a sus labores, veo que gente va aquí para sus respectivas audiencias, compartir un video en contraposición a algo que presentaba nuestro compañero Fulvio hace unos días acá, de unos niños que no sabían quiénes eran los padres de la patria. Pues resulta que en un lugar, en función de la posición de nosotros, recóndito para nosotros, como es Pedernales, hay unas niñas ahí que es interesante que ustedes vean y poder compartir con ustedes esta experiencia que está en las redes sociales. Vamos a escucharla. Es nuevo este video. Hola, mi nombre es Elena Reina, le quiero dar la explicación de esta laguna. Buenos días. Hola, mi nombre es Elena Reina, buenos días, ¿cómo están? Tengo nueve años y le quedé enferma la explicación de esta laguna. Hola, bienvenido a la laguna de Oviedo, del Parque Nacional Jaragua. Tienen unos tipos de aves como flamenco, cucharetas, patos, pelicas, calzas reales. Calzas reales, calzas, cenizos y tijitos. Esta es la segunda laguna más grande del país. Tiene una tensión con 27 kilómetros cuadrados. Tiene 24 pequeñas islas. O callos. Hay un callos que le dicen callos puerto rico, a los que dicen callos mellizos. Esa flujo cura que se encuentra allá divide la laguna y el mar. Con 500 metros de bosque y arena. Del otro lado se encuentran cuatro tipos de tortugas. Como la tortuga madrina, el cadetral y el cahuama. Eso que está ahí es la saladilla. Se reúnen los cangrejos. Los cangrejos vienen de mayo y se terminan en agosto. Hay dos tipos de tul. En medio tul le pasa a los flamencos, los mangueres. Le además sabe y hace el baño de barro. Esos blancos que se ven en la orilla y la sal se cojan por dos partes, por la rabisa y por los canteros. Tiene un 75% de la cantidad. Ahí se peca seis tipos de peces comestibles. Se encuentra la tilapia, aliza, robalo, macho, calpea, sábado. Lo que más se está pecando es la tilapia. Hay un pez que le dicen al titaco. Pero su verdadero nombre es Simplino, donde le quedó sin nada más y está aquí en la laguna de Oviedo. El medio tul cuesta 2,500, el tul con peces son 1,500. Tiene un parroquimiento, más precios de este año que son 150 personas. El medio tul le pasa a los flamencos, los mangueres. La demás sabe y hace el baño de barro. El tul con peces pasa a la iguana. La demás sabe y hace el baño de barro. El tul con peces pasa a la iguana. La caída de hígado y la demás sabe. Esta laguna es 1,5 metros de profundidad. En la parte central y en la parte más honda es 1,9 metros. Tiene un barro, come medicinal para la piel, quita el pene y el baño y el agua quita la rasquilla. ¿Ya? ¡Wow! ¿Ustedes escucharon eso? Eso es en contraposición. Hay que decir que el ruido que se oye es de origen, no es un problema de nosotros. Es la brisa que choca con el celular. Por eso quiero presentar esa contraposición de lo que hace unos días en las redes sociales la gente compartió y compartió con relación a unos niños que no sabían los que son los padres de la patria. Sin embargo, miren estas niñas cómo manejan y cómo se convierten en guía turística. Y lo enseñaron en la escuela. Pero lo que yo quiero mostrar con esto, ¿quién se lo enseñó? Y eso es digno de investigar. ¿Quién se lo enseñó? Eso es sencillo. Eso es sencillo. O sea, Yelian. Lo primero es que posiblemente se lo enseñaron los propios guías, la familia para... O sea, que es sencillo saber todos esos datos que ellas tienen. No, mi amor, sencillo. La respuesta que tú buscas es sencilla, no lo que ellos están haciendo. O sea, o se lo enseñan los guías. Sí, porque tenemos que verlo del punto de vista. Eso es lógico. Yo no estoy bien. Yo no entiendo lo que quieren. No, que por ejemplo aquí la gente compartió hace unos días la situación de unos niños. La situación de educación no es así. Pero todos se lo queremos indicar al gobierno. Y esas niñas posiblemente no fue el gobierno que las hicieron. No, porque eso... El entorno comunitario. Entonces... Y no es el gobierno que tiene los 900 mil millones. Pero no me trastornes. Pero me trastornaste. Tú me trastornaste. Pero el gobierno que se está robando en un cuarto de educación. Lo que yo quiero significar con esto es que el entorno, tanto familiar como de la comunidad, también es responsable de los comunidades. No, no, es el primer responsable. El primero. Son responsables de eso. La educación no estaba samentada exclusivamente en el sistema. No, claro. Estaba samentada en padres, en la comunidad, en la escuela, en los maestros, en el sistema. Especialmente en los maestros. Y de los padres. ¿Qué tenemos nosotros? Ahí, ahí. En los maestros, en los maestros, en los maestros, en los maestros, en los maestros. Pero eso no significa que no es la condición para que una gente no sea, por ejemplo, profesional o que tenga nivel. Yo he estado ahí, yo he estado ahí. Y hay unos varoncitos también, unos niños. Todos son una legión como de nueve muchachos de esa comunidad que lo que han hecho es interactuar con ellos para que ellos aprendan a sacar provecho al entorno natural. ¿Pero quién se lo enseña eso? Francis, y tres guías turísticos mayores que también yo he estado ahí. Yo prefiero a los niños. Yo mismo le dije, no, yo prefiero a los niños. ¿Y tú crees que ellos no lo saben? Ellos lo saben. Y para sacarle provecho a eso, entonces educan a los niños para ese fin. Hay que investigar a los profesores de los niños que no sabían quiénes son los tres padres de la patria. Y cancelarlos. No, creo que no es comparativo. Podríamos cancelarlos. O sea, creo que no es comparativo. Posible comparar los dos. No es comparativo. Esa niña maneja cientos de datos y ya que ellos no lo... No, ya, porque tú traes el tema y quieres que uno opine, pero entonces cuando vamos a hablar no deja. Pero que tiene que dejar que yo termine. Deja la opinión. Ya, ya, vámonos, vamos al WhatsApp. No, no, no. No, no se trata solo de caballeros, sino que si planteamos algo y queremos escuchar lo demás, debemos dejar que den la opinión. Esa, en relación a eso que tú acabas traer y escuchar, o sea, que podíamos decir al respecto, de que por qué hay un grupo de niños que no se saben los símbolos patrios. En pedernales. En pedernales y que por qué estos sí. Lo primero que todo, o sea, que es un tema comercial que hay ahí, de guías turísticos, ya sea encabezado por padres, gente de la comunidad. Esos niños lo prepararon para eso. Entonces, decir que los profesores son los culpables de por qué otro grupo de niños no conozcan los símbolos patrios, no sé realmente qué es lo que busca cuando quieres decir que por qué estos sí y estos no. Tú coges cinco muchachitos, tú coges diez y lo pones a hacer lo que tú quieras que hagan, porque los niños absorben. Y sí, pero es que no se trata de que los profesores sean culpables. Hay todo un sistema educativo mal funcionando, que es lo que permite. Que nosotros, no solo los niños, sino los adultos, los que salen de los liceos, los que salen de las universidades, no salgan con el nivel de preparación. Pero no decir que porque aquellos no se sabían los símbolos patrios, y estos sí se lo saben. O sea, compararlos, realmente no entiendo ni veo qué es lo que busca detrás de ellos. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, que esos niños sí tienen un guía, que puede ser un maestro, que puede ser un padre, que puede ser un primo, que puede ser un dirigente de la comunidad. Que sí los enseña. Y aquellos que ni siquiera sabían quiénes son los tres padres de la patria, no han tenido una persona directa ahí que los incluya sobre eso. Dice Fran Tejada, con esa agudeza que siempre tiene, Carolina me gobierna a mí, se deja gobernar de ella. Fran Tejada siempre está. Fran Tejada, Fran Tejada, Fran Tejada. Fran Tejada, Fran Tejada, Fran Tejada. Quiero hacer, déjenme un, por favor, déjenme recoger un minuto, medio seguro. Fran Tejada, Fran Tejada, Fran Tejada. Lo que las jovencitas están haciendo, sin ánimo de quitarle mérito, es simplemente repetir como loros. La jovencita no tiene ninguna conciencia de lo que están diciendo. ninguna de esas niñas sabe lo que significa 27 kilómetros cuadrados ni la diferencia entre una laguna y un mar ni nada de eso de lo que ya están diciendo eso solamente es una repetición sin ningún concepto pero es repetir como lo pudiera repetir cualquier no es un reconocimiento no se trata de embotellar cosas yo creo yo creo y entiendo que ya haya querido extrapolar y creo que a la vez ahí demuestra que precisamente hay deficiencia en el sistema educativo en ciertas áreas y lo que estamos viendo es que desde las escuelas se está dejando perder esos valores patrios esa historia de esa historia del pueblo dominicano y cuando la memoria del pueblo dominicano o de cualquier pueblo se pierde sus ciudadanos van creciendo con esas lagunas y va a ser difícil que se defienda la patria en algún momento vamos a ver vamos a ver qué dice el whatsapp adelante carolina es el año de cumpleaños mío buenos días buenos días para que me feliciten este niño que está de fiesta de cumpleaños en octubre francis francis jose cordero jose cordero de halloween para dejar un familia gracias ahora la foto por favor la cosa con mucho estilo con mucho estilo miren la carita miren la carita felicidades para él muchas gracias el 0 664 buenos días a todos los presentes en este grandioso programa gracias quiero aprovechar la mañana para mandarle felicitaciones a un buen amigo que está de fiesta de cumpleaños francis rodríguez y dios le conceda muchos años gracias por tus deseos reconoce usted lo vea muchos años más de salud prosperidad y salud para él y toda su familia que dios le conceda todos los anhelos no lenny santos feliz cumpleaños gracias hermanos ahí está cuarenta y dos treinta y cinco vamos cuarenta y dos treinta y cinco dice muchas felicidades para mi hermanito francis que cumpla muchos años más y gracias a los tuyos bienvenida a hidalgo desde la villa olímpica nos manda los buenos días saludos para gracias yolanda desde pizacostura buenos días no te preocupes de feliz de la el sector santa ana buenos días es un tema comercial para que el gobierno se robe el dinero y las escuelas estén mal construida y falta de agua y más servicios básicos no es culpa de los padres y maestros y ircas rodríguez felicidades a mi querido hermano gracias y están las felicitaciones el doctor armando polanco felicidades francis hermano gracias armando polanco nos dice el trece noventa y cinco dice buen día y bendiciones a todos aún el minero viene a resolver las escuelas de getsemaní felicidades francis ramón flora de desdicado agradecer la invitación que nos hacen al primer festival del arroz del jueves jueves 31 y viernes primero bien en la ciudad agropecuaria exactamente aquí en san francisco de marco invita la el patronato del arroz festival del arroz que invita el patronato de ciudad agropecuaria y la asociación de productores de arroz miren hay unas conferencias que sería interesante nosotros tenerlas pendientes posición del sector arrocero esa es una conferencia relación molino molineros productores otra conferencia inteligencia de negocio en las factorías de arroz y el viernes biotecnología para el arroz bioestimulación en el cultivo y tendencia del sector agropecuario nacional esto es interesante si es bueno primer festival del arroz hoy y mañana viernes bueno pues yo vamos a una pausa por ahí viendo a comer a comer en abundancia dice a la vuelta mis amigos de mañana seguimos con más contenido del programa carolina no tiene algo interesante claro que sí las grandes ofertas que tiene lir comercial escuche bien al 2 por 1 los televisores westing house de 32 pulgadas y te lleva a otro de 19 es decir que por 14 mil 295 pesos usted se lleva dos televisores en lir comercial pero también las bases totalmente gratis recordarte que estas ofertas son por motivos de black friday aproveche aproveche con tiempo y en todas las tiendas en las 34 sucursales a nivel nacional está esta oferta disponible pre black friday fulvio con fulvio usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones póngase en las manos expertas del doctor vargas en la clínica dental doctor vargas también con los servicios de la doctora diana vargas castro cirujana bucoma silofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo clínica dental doctor vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809 2 90 7 3 8 3 y 8 29 7 6 6 16 66 clínica dental doctor vargas también con especiales a partir de mañana de todo hay de todos los especiales en la clínica doctor vargas por favor que nos dé una orejita a través de fulvio para saber que consisten los especiales para uno saber cómo va bueno así es vamos a vamos a encargar a fulvio un 30 por ciento vamos a encargar a fulvio un deseo que me mandó un mensaje dos por dos por uno vamos al tema central mis amigos el costo del peaje sombra se llama el tema central de hoy el costo del peaje sombra de la autopista del nordeste ya superó el valor de la obra y aún quedan al doble ya creo que le falta algo para el doble pero ya está acercándose y aún y aún en 10 años y aún quedan 20 años de concesión el costo del pago del peaje sombra de la autopista del nordeste se incrementó un 38 por ciento en el año 2019 en comparación con el año anterior según datos publicados por el informe autopsia fiscal elaborado por la organización no gubernamental hay que explicarle a la gente que es el peaje sombra resulta que estas carreteras son concesionadas esta carretera concesionada y el acuerdo que se hizo es que ellos debían de tener un nivel de recaudación x si no se llegaba a ese nivel de recaudación x al año el estado debía pagar lo que restaba lo que faltaba para llegar al nivel que ellos entendían y que se acordó lo que quiere decir que el estado estado subvencionando el la recaudación que ellos hacen pero qué pasa esa subvención a más el peaje ha llegado a un nivel de sobrepasar lo que ellos ya invirtieron invirtieron 317 millones de dólares y ya van quinientos y pico de millones de dólares no pero y quién para eso el estado primero quién firmó ese contrato el estado pero pero qué gobierno o sea que quién fue leonel fernández creo que fue leonel que puso a la república dominicana en condición de esa desventaja quién fue igualito que que vaina no 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 que la barrigol que un ajeno que es ajeno la la punta catalina mira ella ya casi siempre los gobiernos dominicanos han tenido la la infructuosa situación de que cuando se trata de soluciones e inversiones con concepciones de esta naturaleza los pagos o lo las concepciones mismas terminan con una cierta desventaja y eso hay que reconocerlo nosotros hemos sido pésimos en el momento de de negociar o nos entregamos muy fácil o se entrega porque hay beneficios colaterales a los sectores que lo promueven y lo logran oye esto eso no es eso no es ajeno a ningún gobierno pero entonces fíjate una cosa yo no voy a decir que danilo que danilo es el principal artífice de de punta catalina ahora bajo su gestión se ha edificado una obra con todas las maledicencias que puede tener la economía de cualquier país para una inversión de esa naturaleza el costo de la autopista oye los datos económicos y su gobierno el costo de la autopista del nordeste o sea la juan pablo segundo que es la que conecta santo domingo con samana y el bulevar turístico del atlántico fue alrededor de 305 millones o su equivalente a unos 11 mil millones de pesos a la cambiaria de esa época entre los años 2012 y 2019 el subsidio por el peaje sombra llegó a 21 mil millones de pesos que representan unos 457 millones de dólares en ocho años lo que significa que ya ellos sacaron con crece lo que invirtieron y todo es ganancia nos faltan 20 años para seguir y otro y otro dato y otro en el 2019 ha aumentado el subsidio en un 38 por ciento ahora tendremos que pagar 3 mil por el cambio de la moneda no 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 3 mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos en un solo año ahora en el 2019 por el peaje sombra y recuerden que cuando entró danilo medina en su primer año de gobierno que fue a samana allá a los moradores de la terrena le solicitaron que se rescindiera ese contrato inmediatamente dijo que sí y pero que danilo medina y gonzalo y desde el 12 a la fecha y de rionel y gonzalo ha sido un irresponsable y gonzalo de la república como ministro de obra pública dijo eso se va a rescindir en un año pues ha sido y todavía estamos nosotros esperando lo que implica que algo oscuro hay detrás de ese contrato mira algo se está cosiendo ahí en ese peaje de sombra que ningún gobierno lo que hemos tenido en los últimos 15 años han podido rescindir ese contrato o sea que alguien se está buscando lo suyo ahí pero fuerte una mafia fuerte tenemos que protestar donde están los tipos que estaban en el estadio quisqueya era con la que vamos para allá pasar maná protestar por eso sabes lo que es pagar 3.561 millones de pesos en un solo año de peaje de sombra eso es aparte de lo que ellos recaudan pero y los legisladores del prm porque no están para fiscalizar pero todos pero está bien pero a fútbol que tú lo mencionas los legisladores los legisladores que tenemos que tenemos hormedo franklin que que importante que ya lo menciona amica romero que importante déjame decirte que importante y el prm con sus diputados presentó una solicitud de rescisión de rescisión de ese contrato presentó y solicitó que se pusiera no 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 solicitó siete veces que se pusiera en agenda y lo que pasa a los legisladores que traigan tú sabes porque se ha puesto en el tapete y tú te estás dando cuenta ahora ya ya porque se ha utilizado como un mecanismo de convertir en más peyorativo la vida de leonel fernández o el gobierno pero que son igual y del leonel fernández pero recuérdate que lo peor que yo he podido apreciar de la campaña sucia desde 2012 es que son la continuidad del propio gobierno del pld si pero uno uno fue leonel y otro es danilo ahora es el pld el que ha opcionado en 20 años es decir que ellos deben de ser un poquito prudente lo que hacen la campaña porque no se pueden sustraer de la realidad de que un gobierno de su partido es el que ha estado en esos menesteres y en esos negocios es decir que hoy venir a achacarle a uno a otro ahora te voy a decir una cosa cuando aquí se evalúe una obra con proporciones y escala internacional de corrupción punta catalina lo primero que está edificada sobre un terreno de un tercero porque de un tercero porque el segundo es el que la rendó y es los vicini juan vicini y a la vez la proporcionó para que se hiciera la punta catalina la paga juan vicini como 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 arrendatario principal y el estado le paga juan vicini como un subcontratista y tiene la edificación de todos los millones del mundo que hoy si tenemos déficit es gracia en parte a eso mira hay un dato que quiero arrojar en relación a que preguntaban que quién era que regulaba si se quiere todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con el peaje en nuestro país y tengo el dato por acá es redevial es vamos a recibir la llamadita doy el dato y un mensaje que nos envían en relación al tema buenos días si hay algún ingeniero del área que conozca el tema buenos días buenos días su orden buen día yo soy frantejada le envié un mensaje sí estaba esperando que francis terminara ser justo es lo primero gracias a dios que tenemos a carolina aquí sí pero mira ser justo es lo primero sí las concepciones en obra de esa naturaleza como la como la autovía sí este son concepcionada porque por lo general tienen una importancia trascendente para el desarrollo de un territorio o de un país y el estado no está en capacidad económica de asumirla si bien es cierto que el peaje sombra puede ser digamos que desproporcionado pero al costo del gasto del peaje sombra habría que reducirle las ganancias sombras constituidas por la reducción de la distancia en la reducción en el gasto de combustible y el aporte del desarrollo del polo turístico de las terrenas de sabana que ha representado esa autovía sí yo creo que los comunicadores sólo no podemos o no debemos ver los aspectos negativos de una cosa debemos presentar las dos caras de la moneda y por supuesto si fuera preciso si se hicieran los estudios económicos y actuariales de la relación beneficio costo de la concepción si hubiera que recibirlo yo creo que todos los contratos son susceptibles de ser revisados y recibidos sí muchas gracias muchísimas gracias la pregunta que habría que hacerse es si el economista frantejada entiende que lo que el país va a pagar finalmente es compatible digamos lo que va a recibir con lo que va a recibir es decir porque veo como que es muy muy abultado no no pero ciertamente y hay que como dije anteriormente es penoso que muchas veces el estado se tenga que ver envuelto en un tipo de negociación en la cual va con desventaja pero son ahí me faltó y asumo lo de y estoy de acuerdo con frank porque el estado entonces cuando se plantea que no es un asunto de de ahora no es un asunto de ni de leonel ni de ni de danilo ni de hipólito fue balaguer quien concepcionó en principio y fue quien incluso en un momento se opuso porque estaba rompiendo parte de lo que eran los haitices pero el costo ecológico se reduce el impacto cuando se adecua una autovía de esta naturaleza hacia el polo turístico de samaná que estaban en cierta forma un tanto apagado esto ha venido a aumentar la afluencia de turismo hacia esa zona y ha viabilizado a donde se concentra mayor número de personas que es en santo domingo es decir pero la pregunta es francis escuché el retorno es lo que se refiere al retorno de la importancia de la obra la importancia por la obra tiene un precio real si verdad entonces pagamos ese precio real y ya de ahí para allá los beneficios los recibe el país no lo puedes recibir el beneficio de eso no lo puedes recibir no lo puedes lo que en principio eran comisionistas ni lo que pero hay pero hay un beneficio hay un beneficio que era lo que él decía el beneficio sombra y es el siguiente por ejemplo cuántos cuánto tú gastaba en combustible para ir de samaná a la capital cuando tenía que dar la vuelta para los usuarios está bien pero eso es para el país no para la compañía que hizo la compañía pero es para el país son mil pesos de peaje que hay que pagar en el trayecto en el trayecto eso es el peaje más caro cuánto te costaba llegar a la capital antes eso va a reír el país no está percibiendo ese beneficio claro que sí que lo percibe porque tú tienes que gastar 30 años en 30 años se va a llegar a 1500 millones de dólares ahí es que está es compensatorio eso con relación al beneficio que se obtiene por el tema de la distancia el ahorro en combustible el desarrollo que implica esa zona abrirle esa carretera evidentemente es compensatorio entonces eso es lo que frank dice tú lo pones en una balanza y determina si no importa pagarlo de manera tan onerosa producto de lo que vamos a recibir al final eso es lo que cuando terminamos de pagarlo y cuánto se va a llevar en 20 años en 20 años en 20 años este teléfono cuesta por ejemplo 7 mil pesos pero porque me beneficia a mí y el precio real y el precio real que es el que cuesta 55 y el precio real que es el que cuesta 55 viene aquí está haciendo está haciendo un comentario sombra es 7 mil para que no me le vayan a quitar celular con una dependencia tengo entendido de de obras públicas que es quien tiene que ver para hacer todos los trabajos relacionados a lo que tiene que ver con el mantenimiento de las carreteras de los peajes en nuestro país y precisamente quiero ofrecer el dato a modo de orientación en manos de las 10 carreteras que están en manos del estado que cobran estos peajes que van directamente al gobierno tenemos las américas la el peaje de las romanas 6 de noviembre circunvalación juan bosch 1 y 2 coral 1 coral 2 duarte circunvalación santiago no guarde aquí tengo el gato y autopista duarte pero aquí veo el dato que dice circunvalación santiago y a sánchez estas 10 estos 10 peajes estas 10 carreteras donde cuando hacemos la parada a sánchez no hay peaje lo que está es de sánchez a las terrenas sánchez a las terrenas exacto es así estas es el bulevar del atlántico estas están en mano directa del estado en este momento que recaudan eso no esa 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 es pertenece al mismo sistema de lo que estábamos hablando ese concesionado el bulevar del atlántico llama es concesionada pero no tenemos nada se llama se llama tengo el dato acá que lo ofrecen ellos se llama dominicana de vías de concesiones concesionarias davicon eso y construyen primero y el contrato le permite que sea su recuperación y el contrato está hecho el contrato está hecho por la red vial que se llama viadón que es un contrato dominicanos colombianos e italianos y acuérdense ustedes que el gobierno intentó rescindir esos contratos 135 millones de dólares y no se llegó a acuerdo no se sabe la parte del dinero que dieron a dónde fue a parar no se ha auditado a esas empresas tampoco y se siguen cobrando el peaje sombra bueno son tantos los temas vamos a escuchar a fulvio ureña en el comentario en su comentario y mientras tanto nosotros tenemos las condiciones que nosotros tenemos pero no hay dinero para la atención primaria no hay dinero dice wikipedia le da un bueno wikipedia por un concepto se denomina un concepto se denomina peaje son el peaje peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular por un camino peaje sombra construye y financia la autovía una empresa comercial y la administración paga el peaje de los servicios por cierto esa autovía una de las que más vicio de construcción de acuerdo al mismo ministerio de obra pública 21 21 puntos peligroso 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 con vicio de construcción problema con el peralte y en kilómetros por ese costo simplemente supera a lo que invierte alemania en la construcción de su carretera como cinco veces el costo sí de esa vía además mantenerla y pagar ese peaje sombra que ahora va a ser tres mil y pico de millones de pesos en este año está dentro de los peajes sombra más costosos en toda la historia de américa eso es increíble lo que está pasando con eso y nadie lo audita bueno salud primaria vámonos a salud primaria pero antes yo quiero que me pongan un un vídeo que hay del hospital calventi el primero que estaba a oscura se fue la luz y ni planta hay o debe haber planta pero de seguro tan dañado tal vez no tenían como posible con tanto cuarto que eso eso es increíble y tanto funcionando ese no es el hospital calventi de eso vamos a hablar más adelante eso vamos a hablar también el hospital calventi el otro es el otro donde está el hospital calventi a oscura miren señores eso fue ayer eso no es que fue en el año 88 la misma noticia del año 88 el año 70 y pico la misma cosa y ahora con todo el progreso no hay luz tratando a los pacientes en emergencia donde están donde quiera en un hospital tan necesario yo quiero que me pasen también me miren eso montase por el que no tiene plantas los vitales bueno es mucho vamos a mandar al equipo de prensa que algún reportaje de su pita algo por favor sumamente caótico quiero que me pasen el primer vídeo los campesinos del seibo estaban sí en vigilia ese es el padre el párrago del seibo yo tuve oportunidad español si tuve la oportunidad de compartir con él en el seibo con algunos trabajos sociales y quiero decirle que ese señor le ha entregado la vida al seibo a trabajos sociales con la comunidad es bueno que escuchemos lo que él nos dice si se puede escuchar entonces nos trajeron aquí al hospital traumatológico darío contreras a otro grupo al moscoso cuello y otro grupo a las fuerzas armadas y cuando estábamos aquí en la guagua un militar un militar que estaba allá nos dijo que nos bajáramos porque si no iba a haber mucha represión mucha represión estaban todos los policías antidisturbios para tirarnos bombas lacrimógenas centros para que bajáramos del agua agua como han hecho con otros grupos entonces nos bajamos de la agua agua aquí anoche a las dos y media de la mañana sorpresivamente se apersonaron militares contra motines militares especiales y le entraron al campamento de los campesinos del seibo que estaban en una protesta pacífica frente al palacio solicitando que el gobierno le diera sus tierras porque esto este asentamiento fue hecho por los joaquín balaguer y se le entregaron título del instituto agrario dominicano entonces el gobierno danilo medina viene y lo vende a un cubano y deja los campesinos sin tierra más de 30 años con esas tierras algunos 40 años con esa tierra toda su familia y vienen solicitando buscando una ayuda después de varios días de protesta pacífica demacrado con problemas de salud con serios con serias consecuencias de salud en sus cuerpos entonces le entran le entran duro y lo despojaron con a la fuerza a anoche a las dos y media la madrugada las mujeres fueron trasladadas a un hospital y los hombres no se sabe no se sabía todavía esta mañana donde estaba pero ellos estaban entrando lo del público o algo no ellos estaban acampando en tienda de campaña tranquilo en una isleta y todo el mundo pasaba y todo pasaba bien y en vez de buscar una respuesta en vez de darle una respuesta positiva a su reclamo de tierra tierra que fueron entregadas por el doctor joaquín balaguer por título del instituto agrario dominicano y luego ahora el gobierno desconoce eso y lo vende a un ciudadano cubano todo esto está pasando pero no lo ha recibido folio en el país no no lo recibieron la información más reciente discúlpame ya reciban esa gente es que siempre siguen el tema de si se les recibieron o no ellos solicitaron la manera de que fueran pudieran ser recibidos por el presidente medina y él los dirigió al el director de del azúcar del 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 sea ya él conocía el caso y no había dado respuesta porque ellos están cansados de ir al sea entonces los reciben por pedido del presidente medina eso fue reciente eso fue en el no sé si en el día en la madrugada en lo que iba de mañana de hoy pero si ya fueron recibidos pero ya este señor el director del sea sabía la situación tienen que esperar que la gente haga esto no 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 recuérdate que el sea esa gente allá en el sea recuérdense que el sea se ha visto se ha visto envuelto en unos casos de ventas irregulares donde hoy el incumbente anterior fue sometido está cumpliendo una condena el tiempo con la llamada aunque no sé si entonces buen día yo le voy a hacer esto con ese mismo problema pasa también con educación tres meses de vacaciones y no arreglaron la escuela tres meses de vacaciones y no arreglaron la escuela entonces ahora ayer yo habí por el programa diciendo algo no ya no tiene razón es que tenían tanto el tiempo de vacaciones yo soy yo soy padre de cuatro niños que están en la escuela y déjenme decirle a ella oye está la última que te voy a decir yo tengo que mandar el papel higiénico a los niños míos en la mochila claro que ni eso hay en la escuela la realidad y otra cosa con respecto a eso podían esa pobre gente llegar a eso a esos extremos que el presidente de la república va y le mete una mentira por allí en un campo que ellos nunca han visto un presidente y ya se pone loco con la visita sorpresa es que es mentira entonces eso es que ya es el gobierno que por lo menos el pld representa lamentablemente estamos mal profesor y el papel de baño y las tizas tienen que comprar miren lo que pasa en la calidad del gasto como anda el gobierno que desastre de acción a su mente a los casos que se le están demandando eso es lo que yo decía esta mañana desastre tenemos en la administración 12 mil millones de pesos en dominilla todos los años todos los años y no hay dos mil millones de pesos para la atención de la salud primaria cinco mil millones de pesos en propaganda y publicidad más de cinco mil cinco veces más de lo que se invierte en vivienda aquí tenemos un retraso de dos millones de vivienda para el pueblo dominicano y hacen tres viviendas en la ciudad juanbos y cacarean tanto que más fueron la publicidad más gastaron en publicidad que lo que hicieron mil doscientos millones de pesos en festividades cuando van a inaugurar en obra o la visita sorpresa o festividades de romos y francachela más de mil doscientos millones de pesos cuatro mil seiscientos millones de pesos dispone el presidente él como presidente está disponiendo de cuatro mil seiscientos millones de pesos pero para la salud primaria no hay tres pesos no hay un chele también más de mil doscientos millones de pesos se gastaron solamente en septiembre para hacer de un penco un candidato eso es increíble increíble cómo se está administrando el gobierno con los recursos del estado qué es lo que está pasando tenemos que salir de esto tiene que haber un cambio esto no puede ser igual que estén empeñando al presente y al futuro dominicano a nuestros y cuánto le van a dar los diputados y los senadores ahora en diciembre eso eso no puede continuar así bajo esa situación este trato que se le da a los campesinos a los que producen la tierra a los que producen alimento un trato indecoroso un trato asqueroso un trato irrespetuoso no se puede seguir permitiendo hoy ellos y mañana nosotros y así también nos están irrespetando a nosotros como ciudadanos de este país usando el dinero de nosotros como ellos quieran como se le antoje y le doy los dos minutos déjame agregar no hay dinero déjame agregar como a mí me llamaba yo de mi punto de vista acerca de las concepciones históricamente en la república dominicana y el ingrediente de del obismo interno y de funcionarios de allegados eso es una eso es lo que debemos de erradicar de decir es contra eso que tenemos que luchar los políticos de hoy que ya no se continúe utilizando el estado para enriquecernos es decir enriquecerse otros con una serie de concepciones mira el problema que no hay opción pero fíjate mira mira en el año dos mil uno con la fuerza del pueblo mira en el año dos mil uno en el mismo un funcionario interesado introdujo luís abinader es el cambio administrar calidad del gasto oigan esto introdujo la trichumanería que consiste en el estado compensar la mal llamada compañía autopista del nordeste la compensación se refería en ese momento que el estado iba a compensar si el flujo de vehículo no llegaba al punto donde fuera viable cobrar es decir que tiene las dos vertientes si dejan de pasar vehículo el estado tiene que pagar la diferencia y eso no es una como dice no es descubrir el agua tibia eso ha estado ahí tres mil pero vamos a reclamar esa vaina la gente que estaba en el estadio que ya que vengan pero debemos ser los legisladores alguien me llamó para que me era que leonés que eso fue en el dos mil uno vamos vamos a ir al periódico eso lo hizo miguel varga no 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 miguel va es que eso lo hizo miguel varga en el gobierno de de hipólito es eso quien lo ejecutó fue leonel fernández y lo aprobó y lo firmó definitivamente pero como dijo fran como dijo fran y lo medina que lo ha permitido ha de ser justo es lo primero oíste eso que eso se justo vamos vamos a ir al whatsapp vamos a ver qué dice el whatsapp hipólito leonel y danilo los vamos a ver qué nos tienen nuestros amables televidentes si son el mismo bando y no mira hay mucho no hay bandos que se diferencian menos que otro menos que otro julie del sector santa ana muchas felicidades para francis muchas gracias julie es que aunque no 51 07 51 07 vamos a ver cuántos años cumple no quiero saber cuántos años cumple el constitucional 33 dice muchas felicidades para francis gracias larga vida y salud el dólar está 54 coja de ahí pero hace tiempo que la tasa mía me la pasaron todavía no llegó hasta ahí gracias que estamos de cumpleaños en ambas casas 33 52 nos escriben nos manda una foto dios te bendiga tu día y es igual ahora la foto por favor ahora la foto por favor ahí no se paga peaje y lo abre las sombras y seguimos muy bien dios abandiga tu día 4 84 26 no dice buenos días felicitaciones francis muy educados gracias a mi colega francis que cumpla muchos años más y que dios le conceda bendiciones de las peticiones de tu corazón amén igualmente ser vargas muchas felicidades a francis el hombre de dios honestos y hermosas virtudas dadas por dios amén jose sánchez de gregorio pero nos dice buenos días bendiciones para todo especial para francis gracias a mi primo mary de mar y del orbe nos más internacionales 42 35 francis yo soy la mayor ya cumplí 60 y te llevo 10 y holanda santos de pizacostura a novedades vamos a vamos a ver la foto gracias gracias a ese equipo que bien me han hecho pasar esta mañana que bien sabe plaquitos felicidades para francia todo el equipo y yolanda de pizacostura también te felicidad yo la base es muy bien mi amigo sangre de dios de rame sangre bienvenido y darnos cristo nos baña todo continuamos yo pensé que la sangre nueva felicidad ahí está la bandera con el escudo tendría que cerrarlo y bueno pues hay fiesta y continuamos 23 65 y bueno ahí tiraron excelente desde finlandia nos escribió este equipo que saque un alcalde el amigo de finlandia el verdad le veo este programa para ver la hermosa carolina bueno vamos a la pausa comercial vamos a una pausa comercial cuando regresemos tenemos una interesante entrevista y más contenido del programa de este día de mañana nos vemos en breve no se vayan de mañana de mañana estamos de vuelta con ustedes de mañana buenos días miren está con nosotros alberto durán secretario de organización del partido revolucionario moderno acá en san francisco de macorris con él vamos a tratar un tema que ha estado circulando en este programa lo hemos comentado hemos hablado un tema que ya se ha manoseado bastante acá entre nosotros pero nos gustaría escuchar de un dirigente local del partido revolucionario moderno del partido revolucionario moderno este tema la pregunta es se aliará la fuerza del pueblo el prm a la fuerza del pueblo viceversa en esta contienda que se avecina bien primero saludar todos los televidentes de este espacio que se ha convertido real y efectivamente un toque de queda en san francisco de macorris sí me dicen que hay gente que no puede ni a trabajar así es problema sí 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 y tú salen este espacio y y el 80 por ciento de los macorrisanos te dicen te vi te viene mañana entonces eso quiere decir que que está en el momento cumbre muchas gracias bien sobre la pregunta nuestra organización política el partido revolucionario moderno el cambio con luis abinader ciertamente estamos con diferentes organizaciones llegando a algunos acuerdos políticos real y efectivamente hay un bloque que encabeza el ex presidente leonel fernández que no sólo es leonel sino que un una coalición de partidos que el partido ha tenido acercamientos y habrán algunos acuerdos en algunos municipios de apoyo recíproco nosotros como organización política tenemos que abrir las puertas siempre y cuando las organizaciones los dirigentes políticos que nos brinden su apoyo se acojan a los lineamientos de nuestra organización y de nuestros candidatos o sea que nosotros no tenemos inconvenientes con eso pero el pueblo puede estar seguro que sin importar los acuerdos sin importar la organización que se alía a nuestro a nuestro partido habrán líneas líneas claras que el que llegue aquí tendrá que aplicarla y tendremos que trabajar juntos por un mejor santo domingo una mejor república dominicana Alberto hay mucho silencio específicamente en san francisco de macorís quien va a ser el candidato alcalde por el prm es un escándalo eso no es silencio pero que lo diga él dígale al pueblo por favor quien va a ser el candidato alcalde por el prm no te desesperes ya en los próximos días ya el pueblo sabrá miren es que hay gente que ha renunciado por la posibilidad de llegar a acuerdo del prm con leonel fernández verdad eso bien escuché escuché que algunos dirigentes en santo domingo tomaron la decisión de renunciar a sus coordinaciones de campaña en algunos sectores pero tú sabes que esto es político y que habrá gente todo lo que se haga no le va a gustar a todo el mundo es natural y en todas las organizaciones hay personas que cuando se sienten disgustados no acatan las decisiones de la mayoría y lo expresan renunciando a un cargo a un puesto pero ustedes van a apoyar a Emanuel Trinidad aquí como alcalde nosotros vamos a apoyar como organización política la decisión que toma el partido a nivel nacional si el partido toma la decisión de que a Emanuel Trinidad o cualquier otro Gigi por ejemplo no 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 cualquier cualquier persona que cumpla con los requisitos como es como es Francis Rodríguez establecido por nuestra organización política yo soy parte de la coalición yo soy parte de mira estamos estamos cerca si están uno al lado del otro exacto exacto nosotros nosotros no tenemos las puertas cerradas y vamos a apoyar vale la pena que la población vaya buscando entre sus hombres y mujeres los perfiles de quienes pueden ocupar no solamente la parte de bagaje político o de longevidad política que muchas veces se le da un trato pero no es el caso ahora te voy a decir algo como como ayuda eso que dice no no como ayuda están cercanos lo está ayudando claro lo más lógico que esto ayude a tu aliado porque es que estamos estamos en un proyecto vamos a entrevistarlos los dos juntos no no estamos en un trayecto yo soy el entrevistador y él es el entrevistado ahora bien una orientación él no es bueno vamos a ver una orientación y si quiere tu cumpleaños no no es que bateo y corrido mira una orientación esa bola que se tiró ayer es precisamente para cargarle un poquito de división a lo interno pero cuál bola pero están buscando que den los nombres en qué sectores y a qué organismo pertenecen del PRM pero lo acaba de decir no no esos rumores se dieron entonces yo le estoy ayudando como él no está consciente es que ya se está preguntando y a dónde fueron cuáles son quiénes han hablado de eso pero eso es una bola que Palacio todavía no entiende que la salida de Leonel Fernández en este momento ellos entendieron que así como lo estaban minimizando interno ellos querían que él siguiera hasta convertirlo en nada pero salió y lo dejó y ahora están bravos está bien pero yo no había visto también vamos a preguntarle a él al entrevistado Alberto tu posición tu posición como como ciudadano como ya no como dirigente político tú crees que es prudente que el PRM se alíe con Leonel Fernández para una posibles elecciones o con lo que la fuerza Leonel es uno vamos a escucharlo a él vamos a escucharlo a él es que ciertamente es una coalición una coalición opositora es una coalición de organizaciones políticas con la cual nuestro partido ha tenido acercamiento o sea no Leonel Perse sino la coalición opositora todos los partidos opositores que quieran venir a ser parte de esta oposición de que República Dominicana se enrumbe por mejores caminos bienvenido será a nuestro ¿tú crees que la conformación de ese frente que se quiere formar para sacar al danilismo yo ya no peleé de eso de Danilo del gobierno no importa quienes sean los que vayan a conformar ese bloque hablar del vice Peñaguaba hablar de otros tantos de reputación dudosa no ellos son políticos ¿tú crees que será lo más correcto? mira yo pienso es un cambio real yo pienso que todo el que ha se ha lucrado del estado dominicano el pueblo debe pasarle factura ay yo pienso que todo el que haga algo incorrecto el pueblo tiene que pasarle factura porque las altas cortes tú sabes como están que están siendo respondiendo a alguien específico eso es grave entonces el pueblo dominicano el pueblo dominicano sin importar a la organización que vayan debe pasarle factura pero lo que yo te aseguro a ti que Luis Sabinader que tiene claro a que va al gobierno que ha demostrado desde su vida como empresario que un hombre serio honesto y que lo que tiene se lo ha ganado trabajando y tiene claro a que va al gobierno o sea todo el que llegue aquí a aportar para que Luis Sabinader sea presidente bienvenido sea ahora ¿a que costo? ahora el que tenga el que tenga deuda pendiente con esta sociedad tendrá que venir una justicia independiente como Luis Sabinader ha prometido que va a haber un fiscal que la fiscalía va a ser independiente que el procurador general de la república va a ser independiente Alberto pero tú sabes que históricamente aquí cuando hay alianzas partidarias hay impunidad involucrada ahí a veces hay partidos y hay personalidades que se alían buscando impunidad ¿pueden ustedes asegurarle a este país que van a ser independientes cuando se alían por ejemplo con personalidades cuestionadas y eso incluye también al gobierno? bueno nuestro candidato es Luis Sabinader y ese no tiene nada que cuestionarle y retamos a cualquier dominicano que nos cuestione nuestro candidato ahora sobre la base cuál de los partidos está sometido a porque ninguno ha sido gobierno ninguno han tenido un ministerio no pero no se tiene ninguno pero no se tiene un expediente no se tiene un expediente porque tenemos que ser objetivos porque si tú me dices a ti a mí que Gonzalo Castillo fue sometido no ha sido sometido pero espérate Gonzalo Castillo está mencionado en la lista de los que recibieron 39 millones no está sometido yo no puedo decir que Gonzalo es un delincuente y el presidente de ese partido ahora dijo públicamente dijo públicamente que recibió pero déjalo pero déjalo que le responda pero déjalo que le responda pero déjalo que le responda que no hay impunidad en esa alianza lo que se están empandillando para estar impune él lo está criticando gracias gracias déjalo que le responda exacto hoy es tu cumpleaños tú estás deshonorado de no alterarte hay que permitirle a Francis muchos privilegios en el día de hoy sí sí hay que contarle de todo y va con esa alianza pero eso no es un privilegio es un desprivilegio no involucra esa impunidad ese tipo de alianza no realmente no porque la justicia tiene que tomar en sus manos aquella persona que cometieron falta sin importar que estén en una alianza o no alberto el 18 de noviembre ya se vence el plazo ante la junta para presentar los pactos de alianza y coaliciones ya elegido el candidato en tan poco tiempo estaría el prm la coalición de partidos en condiciones de no tener un candidato sino de hacer un síndico hacer un alcalde y a poco tiempo bueno pueden estar seguros todos los franco macruizano que sin importar el candidato que se elija de hecho se están midiendo los candidatos para ver cuál es el candidato que más sintoniza con la población y en los próximos días se dará a conocer y pueden estar seguros que quien resulte electo por el prm por la coalición opositora será el próximo alcalde de San Francisco que pasa con Alex Díaz el actual alcalde de San Francisco Alex Díaz no ha dicho que aspira en ningún momento y los numeritos lo están midiendo Alex Díaz tiene números y ustedes saben que Alex Díaz ha hecho un gran trabajo en San Francisco pero en ningún momento ha dicho que aspira a seguir en el caso dicen que el impase que hay con el asunto de la alianza es que ni Manuel Trinidad ni Olmedo Cava tienen números para es verdad eso bueno no esa parte no la sabe pero tú eres de organización que pasa tengo entendido y he escuchado por ahí que lo que tiene es un sordo que lo que tiene que ver con el alcalde podría ser que haya algunas aspiraciones o interés de llegar a lo que tiene que ver con los poderes judiciales bueno si el alcalde es parte de nuestra organización política y será parte del gobierno de Luis Abinader pero en ese sentido en esa línea tener algún tipo de cargo bueno él es abogado él es abogado entonces es posible que sus aspiraciones sean llegar a algún cargo judicial y eso es válido claro bueno ahí está y en el área profesional bien agradecemos quiere llegar a un cargo que no necesite votos agradecemos a Alberto secretario secretario de organización del PRM en San Francisco de Macorís a ver pero verdad él tiene los votos donde no requiera votos pero él tiene los votos gracias Alberto muchas gracias Alberto está venenoso yo quise saber por qué gracias por tu participación y someterte a la interrogatoria a las preguntas yo di mi interrogatoria cuando estuviéramos bueno tú sabes de eso bueno gracias muchas gracias Alberto un placer tenerte por acá señores vamos ahora a Carolina que tú crees antes quiero invitarle que Telenor fue seleccionado padrino de las fiestas patronales de la iglesia San Martín de Porres por lo que estamos invitando a acompañarnos este jueves 31 de octubre a la misa que se ofrecerá por dicha conmemoración 7 de la noche hoy en iglesia San Martín un espacio espiritual y un encuentro con el todopoderoso con el que todo lo puede te esperamos ya saben bien esta noche ahí te invita Telenor muchas gracias me gustaría que nosotros tratemos acá sobre el tema de la seguridad ciudadana y los diferentes planes que se han puesto en marcha tenemos una llamada tenemos una llamada claro por supuesto buenos días adelante buenos días buenos días buenos días para felicitarlo por tu programa muchas gracias muchas gracias y para decirle que el señor que estaba ahí del PSM que aconseje a Luis que no se una que vaya solo aunque pierda porque Julio si yo le digo a él que mire bien que no se una a nadie que vaya solo aunque pierda pero si está limpio que se quede limpio la mujer para que lo escuche lo que pasa es que la la maledicencia la maledicencia y el temor que tiene el sector del gobierno han dicho que leonel no era nadie pero al salir ha demostrado que era mucho no porque ellos están defendiendo al vio Binader no no está bien Pero han dejado entrever sus refajos y que más que un bien político, lo que han promovido es un bien particular para un grupito que se concretó en armar el comité político con gente sin tropas, sin valores, que ya sus miembros prominentes han dicho que ya saben que para entrar a ese círculo no necesitan de los valores morales que han exhibido toda su historia y no se le tomen en cuenta. ¡Ay! Oye, ahora hay valores morales. Un chocolatito de Vianney. ¡Señor! Vamos a ver, Carolina. Ya, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El color de los puzos. Mira, quiero que abordemos acá un tema que, si se quiere, hasta de la palestra pública como que ha quedado un tanto olvidado por lo que nos arropa el día a día, la situación política que vive el país. Y es increíble como una problemática interna de un partido ha venido afectando los diferentes sectores y el día a día de la vida nacional. ¿Tienen ustedes algunos días que escuchan hablar de seguridad ciudadana, de la delincuencia en República Dominicana? O sea, es un tema que, si se quiere, se ha quedado olvidado, producto de la política y de las iniciativas que se han tomado que no han rendido los resultados, que de hecho han sido muy pocas. Quiero rendir algunos informes que institutos como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia, con sede en México. Él ofrece los datos, este Consejo Ciudadano ofrece los datos de que para junio de 2019, la República Dominicana figura entre las naciones del mundo con mayor seguridad. Estamos hablando de un Consejo Nacional que tiene que ver con la seguridad pública y dice que la República Dominicana, repito, se encuentra entre las, o figura entre las naciones del mundo con mayor seguridad. Estamos hablando de que no aparece en ningún ranking a nivel internacional y nosotros estamos en 3 a 50, y yo digo, bueno, pero qué bueno, y que si esta información es así. De ciudades como violentas. Otro de los aspectos que quiero citar, otro informe, este fue para junio de 2019 cuando se rinde esta información. Tenemos para el 2016, es para hacer la comparativa, para el 2016, el índice global Paz, para el 2016 decía y publica BBC Mundo, que coloca a la República Dominicana en la posición número 99, entre los países más violentos de América Latina. En ese momento estábamos por encima de Haití y por debajo de Brasil. En el 2016 estábamos en el sitial 99, como uno de los países más violentos. Según este Consejo Ciudadano, para el junio de 2019, en tres años, esto no es así. Según un estudio que ofrece la Presidencia de la República, ahí dice, la mayor preocupación de los ciudadanos dominicanos es la inseguridad ciudadana. Un 74% le preocupa a este tema por encima de la corrupción y otros tantos importantes. Y ante todo esto me gustaría citar de alguna de las políticas que se han ido tomando como iniciativas para susanar este mal. Para el 2004-2009, se aplica desde el gobierno de Leónel Fernández una serie de medidas para disminuir lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en nuestro país, con la delincuencia, entiéndase. ¿Recuerdan ustedes Barrio Seguro? La modernización que planteara en el gobierno de Leónel Fernández de la Policía Nacional. ¿Recuerdan ustedes las Harleys? Ahí sí, Harleys. ¿Dónde están? Están en un... Como todo aquí. La alcancé a ver en un depósito de Amé, en Santo Domingo. Y me dicen que hacen muy buen negocio los policías con las piezas. O sea, como todo lo que pasa aquí, sin un control, sin una sistematicidad, sin mirar o medir los resultados luego de que esos planes se aplican. ¿Qué resultados tuvimos en el gobierno de Leónel Fernández en disminuir los temas de la inseguridad o la delincuencia en República Dominicana? Sería bueno hacernos esa pregunta. Para el 2013, el actual gobierno del presidente Medina puso en marcha el sistema 9-1, que lo conocemos y que ha sido recibido, pues, con... O sea, ha contado con el respaldo y con el pueblo y que se siente bien con esta iniciativa. O sea, ciertamente hay muchas cosas que hay que hacerle todavía. Sí, porque lo lamentable de eso es que el sistema 9-1-1 es reactivo. Sí, no, no. No es preventivo. No es preventivo. Y tenemos que trabajar en la prevención. Ni busca disminuir lo que tiene que ver con los sistemas, con lo que tiene que ver con la inseguridad. Tenemos otro de los planes que puso en marcha el presidente Medina. Vivir tranquilo. Este estaba integrado con lo que tenía que ver con un plan de control de armas, un plan de registro, un sistema automatizado o un cruce de información para que las personas que han cometido actos delictivos solamente con revisarlos. Ustedes recuerdan cuando se puso un plan robot, podría decirle, a través de la procuraduría, donde a través de o de manera automatizada, los policías con un aparato pueden chequear la cédula del ciudadano y saber su estatus o si se ha tenido algún tipo de ficha y ese tipo de cosas, su récord criminal. Y ante todo esto, también podemos recordar el plan del patrullaje mixto, que en diferentes momentos y sobre todo para la época de Navidad también se aplica. En los últimos años se hicieron como cuatro proyectos que se dieron cuarto y de todo y no funcionó. No lo vimos jamás. No, no, no funcionaron para nada. Solamente se inauguraron y ya. Porque lo han hecho basado en la improvisación. O sea, ni siquiera lo han estudiado. Y ante todo esto, nosotros debemos de pensar, quise ofrecer algunos datos para ver cómo estamos nosotros según estos rankings internacionales que se hacen, cómo estamos nosotros a nivel, o en la comparativa con otros países de América Latina y el mundo. Para 2016 estamos en el puesto 99, según esta información que se nos ofrece a través de BBC Mundo. Para el 2019, según el Consejo Ciudadano, esta entidad mexicana, estamos en el puesto número 50 y con uno de los países donde hay menos inseguridad. Ante todo esto nos preguntamos y le preguntamos a los amigos televidentes, ¿nos sentimos nosotros con la suficiente seguridad de salir a las calles a caminar en las noches? ¿Se siente usted seguro de salir a las nueve de la noche, a las ocho, por las calles de San Francisco de Macorís? ¿De andar con el celular, con la motocicleta, con la cartera en la mano? ¿Sentimos nosotros que alguna de estas medidas que desde el 2004 a la fecha han arrojado algún tipo de resultado que diga sí, pero el patrullaje mixto disminuye? No disminuye porque es que son medidas del momento. No son planes sistemáticos, no son planes que se han hecho pensando en que cada cierto tiempo habrá una evaluación para medir si ciertamente ha disminuido la delincuencia en República Dominicana. ¿Se está haciendo esto o se hizo cuando se aplicaron? Y me gustaría escuchar al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional y a todos los organismos de seguridad de la República Dominicana hablar del tema de la inseguridad. Un aporte ahí, Carolina. Le compartí a los muchachos una información que publica el presidente Nayib Bukele, donde él establece que en el día de ayer, el 29 de octubre, no ayer, sino de... Antes de ayer. Ajá. Se cerró sin homicidios en ese país. ¿Para qué fecha? ¿En el día? Ajá, del día. Por ejemplo, la policía informó que cerraron sin homicidios. Estamos hablando de que Nayib Bukele es el presidente de uno de los países más violentos del mundo. Habría que ver cuáles son las políticas que están trazando, habría que ver qué están haciendo en ese sentido. Estamos hablando de un país donde opera la Mara Salvatrucha, las Maras, de los países más violentos del mundo y que el 29 se cerró sin homicidio. Ahí está la información del presidente. Es el 2019 se cerró. No, no. Al día, al día. Ellos le dan seguimiento día a día a los homicidios. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer como país? Ir a investigar allá con Nayib Bukele cuál es la metodología que él está utilizando e implementarla aquí si aplica en este país. Mira, ante todo esto y cerrando estos dos minutos que nos quedan, nosotros entiendo que necesitamos, ya al gobierno, al presidente Medina le queda poco tiempo, le queda poco tiempo porque esperemos que no continúe, pero ya su mandato terminará en unos meses. No tenemos esperanza de que se aplique algún plan para la reducción de la delincuencia en la República Dominicana. O sea, uno de los derechos fundamentales del ciudadano es tener la libertad de poder andar por sus calles. Y nosotros no la tenemos. No la tenemos ¿por qué? Porque no tenemos la garantía de que no se nos vaya a dañar en las calles. No tenemos la garantía de que no se nos van a llevar nuestras cosas, nuestras pertenencias. De que usted no va a ser víctima de un atraco. No tenemos esa garantía. ¿Tú te atreves a caminar a las 10 de la noche por las calles? No. ¿Tú te atreves a hacerlo, Geryon? Yo sé que a nosotros no quiere mucha gente de todos los estratos sociales, pero exponerse así, hay muchachos jóvenes que no conocen, no saben quién. Es decir, están dedicados a esa mala vida y lamentablemente... Y la parte que resalto es, o sea, no es tanto si conocen o no, o sea, es que ese es el día a día de las calles. Ese es el día a día. Entonces, ante todo esto, nosotros cerrará este año, no tenemos informe, tú buscas las informaciones y no hay un informe que te diga cómo está la República Dominicana. Estamos ocupados de otra cosa. ¿Cuáles son las mediciones que te dicen, mira, nosotros hicimos estos trabajos de seguridad, esto hizo que disminuyera en algunos aspectos, le quedan unos meses al presidente Medina y no van a hacer nada porque solo están inmiscuidos en lo que tiene que ver con las diabluras políticas, con esos acuerdos políticos, ¿qué van a hacer para poder permanecer en el poder? Y no enfocarse en lo que tienen que hacer, ¿qué disminuir y dar respuesta a las necesidades básicas de nuestro país? ¿Cómo es la seguridad? No es tan importante que es que el artículo 8 de la Constitución, para que ellos lo lean allá en el Palacio Nacional y en todo el Estado de la República Dominicana, en la que la función del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona. Ahí está seguridad, ¿verdad? Que está la dignidad, que está... Salud, educación. Salud, educación. Coño, vamos cumpliendo con eso a la gente y con eso resolvemos los problemas. Bueno. Si nos enfocamos en ese artículo de la Constitución, que es la protección efectiva de los derechos de la persona, se resuelve todo. Ese es el manual de procedimiento esencial. Vamos a utilizar la Constitución de por Dios. O sea, es que no se trata... Si fuera de usarla, ayer, Jan, es que el interés no está... Aplicarla, aplicarla. Es que no hay un interés de aplicarla. No, eso no lo ha habido nunca, tampoco. No lo ha habido, sí, no lo hay, no lo ha habido. No lo ha habido en el sistema. Por eso estoy dando datos desde fechas muchos años atrás. No era el presidente Medina, cuando el presidente Fernández, cuando Hipólito Mejía. ¿Qué vamos a esperar para las elecciones que vienen? Un lío. Vámonos a la pausa. Muchas gracias. Un lío. Un lío. En su espacio de mañana. En estos momentos vamos a escuchar a Gerjan la Antigua. Sí, se me olvidó decir que ahora que esto se pone bueno, con relación al tema de las elecciones del próximo febrero 2020 y mayo 2020. ¿Por qué? Porque hay un bochincha ahora con relación a lo de la Junta Central Electoral, de si se va a utilizar el voto automatizado. Ay, los chelitos. Ahora es boleta. Ay, nuestro chelito. Ahora vamos a volver. Atención, muchachos. Vamos a volver al pasado. Al pasado. Vamos a volver al pasado, señores. ¿Y cuándo estamos en el presente, en el futuro? Escúchame que te interrumpa. ¿Tú sabes una cosa? Enfóqueme a Francia. Eso fue una prueba que se hizo. Es que, ahora, si fuera lo que se estableció, fue otra cosa. Y tantos millones. Muy bien. Gerjan, Roberto Rosario, hay que recordarlo también, con los escáneres. Sí, pero lo de Roberto Rosario fue un desastre con eso de los escáneres. Ahora bien, en estas primarias que se llevaron a cabo el día 6, de octubre, se eligieron o compitieron 11,000 candidatos o precandidatos que buscaban candidaturas. ¡11,000! Es que el asunto de la presidencial, la importancia de eso. Ya, 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 tú vienes con el mismo tema. De los 11,000, oiga bien. No hubo problema. Oiga bien. De los 11,000, ninguno se quejaron más que uno solo. ¿Qué porcentaje es ese? Por ejemplo, alguien de aquí, de los que son matemáticos, sáquenme ese porcentaje. De 11,000, uno. Si tú lo vas a seguir dejando. ¿Qué porcentaje es ese? Si eso le satisfecho a él. Yo te permití hablar. Presidenciales son las únicas que han detenido. Ahí fue el problema. Es que eso es mentira. ¿Pero cómo que es mentira? Es que eso es mentira. Ah, no, pero si tú quieres hablar tú solo. No le han mostrado a este pueblo una sola prueba. Es que las presidenciales son las únicas que se plantearon con el problema que se planteó. Ah, no, sí, claro que sí. Claro que sí. Miren esto, señores. Muy lindo. La gente que fue a votar, lo hizo rápido, lo hizo de una manera automatizada y ya el pueblo, que ahí sí tengo que corregir a la Junta, con relación a algunos procesos, ¿qué debe hacer la Junta? Entiendo yo, no debe transmitir los resultados hasta que no se cierre el último de los colegios para que eso no influya, pero que lo que igual tampoco es ventaja. Pero bien, para que eso no influya. ¿Por qué en Varadona cerrarán los colegios a las dos de la mañana? Hay que investigar eso de por qué, a qué hora comenzó. Eso te da una garantía. Si tú estabas en los colegios electorales, vamos a hablar con la gente que estaba en los colegios electorales. Aquí hubo colegios electorales que porque estaban toditos en un solo colegio, porque recuérdense que eran siete mil colegios, o sea, en una mesa o en un colegio electoral se juntaban muchísimas mesas. Aquí no pasó eso, que pasó en la frontera, que pasó en el sur. Pero escúchame, por ejemplo, en un colegio electoral donde yo estuve presente, a las cuatro de la tarde quedaban como trescientas gentes y hubo que entrar a todos. Eso es normal, eso siempre se ha hecho. Y ese procedimiento pasó a las cuatro, más o menos como a las seis. Eso siempre se ha hecho, pero se cerró la puerta. En el sur no se cerró la puerta. Bueno, pero... Se cerró a las dos de la mañana y a las una de la mañana. Pero atención. Eso es un problema de corrupción. Está bien. Encontrame a Fulvio ahora, por favor, para que yo se den la pregunta, ¿por qué en esa mesa, donde tú dices que estaba pasando eso, no la objetaron? Pero ¿por qué no la objetaron? En varias, están objetadas todas. Pero ¿por qué no la objetaron, Fulvio? Oye, Fulvio, aquí no podemos venir a engañar al público. Eso te digo yo a ti, esas son las pruebas que presentaron. Señores, verán, no, que no impugnaron una sola mesa. Venirlo a plantear de esa forma tan... No, pero por Dios, entonces... Te felicito por la forma de que tú crees en lo que estás diciendo. No, que yo estoy seguro. Tú no estás seguro porque aquí están planteadas que se van a hacer la auditoría. Señores, miren... Nadie está seguro. ¿Por qué Leónel no... Y él, porque ni siquiera su grupo, porque los que ganaron están calladitos. No, es que no... ¿Por qué Leónel no impugnó las elecciones? Porque no era en su nivel. No, todavía estamos esperando a que él deposite la impugnación de las elecciones porque no tiene pruebas. Y el que no tiene pruebas y alega un... Él lo planteó. Pero ya, desde el entiempo que... Que hagan la auditoría y después cáiganle arriba. Para que no pase vergüenza. Dice Fulvio, ah, que hubo mesas que estaban votando a las 2 de la mañana, pero ¿y por qué no la impugnaron? Pero no hubo impugnación. Porque ahí estaba presente también el PRM a las 2 de la mañana. ¿O no es así? No, ahí no. Se fueron los delegados del PRM. Ahí no, ahí no firmó todo el PRM. Eso lo dejamos solo a Gonzalo. Ah, sí, lo dejaron solo. Se lo dejaron solo a Gonzalo. Sí, lo dejaron solo. ¿Y quién firmó el acta? Se lo dejamos solo a Gonzalo. ¿Quién firmó el acta? Es una irresponsabilidad de tu parte decir eso aquí. Se lo dejamos solo a Gonzalo. Es una irresponsabilidad de tu parte, Fulvio. Se lo dejamos solo a Gonzalo. Tú decir que dejaron la mesa sola. A Gonzalo se lo dejamos solo. Entonces, ¿cuál es tu planteamiento? ¿Cuál es tu preocupación? Era desde un celular que en el sur estaban mandando. ¿Cuál es la preocupación de ayer ya? Era desde un celular desde la clave QR. No era la máquina. Que los que hemos estado en colegios electorales sabemos que al finalizar el voto o la jornada se firma un acta. Sí, pero esa acta no estaba reflejada porque no se hicieron los posteos de los votos físicos por los electrónicos. ¿Se contaron los votos físicos? ¿A dónde? ¿Se contaron a nivel nacional? No, en 20%. No, se contaron en la totalidad de los votos. Pero después de que pasaron el voto. Pero a los cuatro días. Pero se contaron. Se contaron. Señora, ¿qué no podemos venir aquí a sacar, por ejemplo, a la gente? Y a encaminar a la sociedad por un camino de los votos. Pero tampoco tú puedes venir a inducir de que aquí hay un solo detractor del sistema. El sistema fue un fiasco. Lionel Fernández. El sistema fue un fiasco. Que ha acabado la Junta Central Electoral. Te voy a decir una sola cosa. Y ese grupo de la Junta va a tener que ponerse claro. Vamos a poner... ¿Cómo es posible que 600 pico de mesas del sur hayan tenido promedio de votantes por encima de 800 votantes? Que para eso se necesitan 21 horas, 18 horas. Y el promedio nacional haya sido 242 votantes por mesa. Pero fueron, pero se hicieron esas investigaciones. Espérate, déjame concluir. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué no la impugnaron esa mesa? ¿Cómo es posible? Pero déjame terminarte. ¿Cómo es posible que si la puerta se cierra a las 4 de la tarde en todos los recintos electorales, en el sur se mantuvieran abiertas? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el PRM... Simplemente cargando patanas de gente de Gonzalo, comprada, la mayoría de ellas, llevadas en camiones, en todo lo que sea, y llevadas ahí a votar, para alterar lo que se estaba dando. ¿Por qué Luis Abinader no impugnó las elecciones? ¿Por qué no la impugnó Hipólito Mejía? Porque, señores, estamos hablando de un proceso que fue diáfano, que fue claro. Adiós, en el aguacate fue claro. ¿Dónde quiera? En el aguacate fue claro. En el aguacate fue clarísimo eso. Sí, porque esa es una posición radical. Porque el aguacate tiene vitamina A, y la gente tiene buena vista, y en el aguacate fue bien claro. Ahora, bueno, no ha podido presentar una sola prueba en una posición tan segura de que no hubo nada. No, es que todo se le ha caído. Es que todo se le ha caído. No, no se ha caído. La Junta no ha cumplido. Es que el técnico... La Junta no ha cumplido. No cumplió antes, no cumplió antes, no cumplió antes, no cumplió antes, no cumplió antes mi tiempo, dile que me permita. Experto en elecciones electorales. Espera un momentito, permítame terminar mi idea, porque entonces no me lo van a analizar el tema. ¿Qué es lo que yo quiero significar con esto que estoy planteando? Que no podemos volver al sistema de la boleta, señores. El pueblo pudo ver los resultados en tiempo real. Que ya la antigua. Y no podemos volver a pasar en esta junta. En todos los países. No hay confianza en esta junta. No hay confianza en esta junta. Cuando se ha utilizado el sistema de voto electrónico, lo han vetado de por vida. Hay países en Europa que de por vida. Nosotros no tenemos confianza en esa junta. Nosotros no tenemos confianza en esa junta. ¿Y qué pasó? ¿Y la intervención rusa? Pues claro que sí, es más seguro. Es más seguro. Oye, en la calle, ya. Si se debió de probar. En los países. Por la gente que ya ha equivocado. En los países que ya no vamos. Ya no vamos. Busqueme entonces la decisión legal que la junta tiene. Que ver con una elección legal que busca en los países donde se ha utilizado el sistema. ¿Y qué pasó con Rusia, Estados Unidos? ¿Qué pasó con Alemania? No hay garantía. Ayer ya. Que no hay garantía. Y con la boleta es la garantía. Vamos a WhatsApp. Vamos a ver quién no está. No sabemos que la boleta es la boleta. Vamos a enseñar. Vamos a saber lo que se hace con la boleta. Vamos a saber lo que se hace con la boleta. Vamos a saber lo que se hace con la boleta. Dejen hablar técnico de la junta. Dejen hablar técnico de la junta. Ustedes no han ido nunca a un colegio electoral. Dejen hablar técnico de la junta. Dejen una boleta con el voto marcado. Dicen, mira, lleva esa boleta y deposita. Y tráeme la otra. Tú no has trabajado en un colegio electoral. Tú no sabes de esta vaina. Eso se llama. Eso sí es fraude. Eso sí es fraude. Eso sí es fraude. Te dan la boleta, mira, te pagan por el voto. Te dan la boleta sellada. Por lo menos un voto y no miles. Y van a llevar al bolsillo. Por lo menos un voto y no miles. Y me dicen, tráeme la otra para que el voto sea efectivo. Yo pagate. Tú no sabes de uno. Tú no sabes de uno. Tú no sabes de uno. En todos los países. No podemos volver a la... Búscate y lo puedes traer. Bueno, debieron, 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 hacer la auditoría como indicaba la misma regla. Y no, espérate, lo que quieran más vener en este país. Si tú te fijas, el único que ha traído el tema ya es, ahora lo que estamos en inscribir a los tribunales, ahora que vamos a inscribir a los tribunales, van a tener que a los tribunales entrarse. Vamos a conectar con WhatsApp. Imagínate tú, todos somos abogados, la mayoría. Vamos, iniciamos. 73.57, gracias, Israel. Saludos a todos. Muy bonito programa. Hoy, muy dinámico. Gracias. Yolanda de Pizzacostura. Vamos con Yolanda. Yolanda, Yolanda, por favor. Con Yolanda de Pizzacostura. Pero por favor, el mate. 13.17. 13.17. 13.17. Dice, buenos días para Francis, mi amigo. Gracias. Una pregunta nos hace, nos escribe ahí, Belice Pantaleón, qué lío y no es de ropa. En todos los países donde se ha utilizado el sistema automatizado, lo han vetado de por vida. Señora, de esta manera nosotros despedimos. Antes quiero que me permitan agradecer tanto el afecto mostrado por ustedes, por Yolanda. No se puede volver al pasado. Por todos. Tú no crees que va a comer bicocho solo, ¿no? Esto es de todo. Yo quisiera tener un gran pastel para repartirlo en mi pueblo, San Francisco. Tú vas a tener un gran pastel. Esta noche vamos a compartir en la casa de Frank. De esta manera su programa de mañana se despide. Mañana otra entrega más. Que no podemos volver al pasado. Estamos demasiado avanzados ya para que haya con boletas. Con boletas, con boletas. ¡Gracias! ¡Gracias!